Buenas tardes, vamos a desarrollar la charla de hoy en castellano, aunque creo que todos han vivido en Barcelona algún tiempo, casi todos en Valencia o en Catala hablan, pero bueno, vamos a hacerlo así. Gracias, señor presidente. Muchos representantes de la Administración que de alguna forma tienen la información básica también para poderos orientar qué hay que hacer en muchos casos. Entonces, casi que lo correcto sería primero que cada uno de ellos se presentara, que de alguna forma explicaran un poco cuál es su función en los estamentos en los que están. Y a partir de ahí, pues, a mí me gustaría poder dividir la sesión en esos tres conceptos que decía. Uno, festivales. Después podemos entrar en mercados. Y como tercer aspecto, las coproducciones. Son tres cosas entre sí unidas, pero distintas. Entonces, si os parece, desde mi izquierda hacia aquí, la primera persona es Elena Rué. Si nos explicas un poco, Elena. Sí, festivales. Sí, tu función. Ah, la función, perdón. Lo presentarais. Bueno, Catalan Films & TV es la oficina de promoción internacional del audiovisual que se hace en Cataluña. Tenemos varios ejes de actuación. Ahora estamos dentro de la Federación de Productores, con lo cual no es una institución pública en estos momentos como solía ser. Tenemos varios ejes de actuación. Actuamos en mercados, distribución, agentes de ventas. Ayudamos a las empresas, las producciones, a llegar a estos agentes. Y asesoramos al respecto. Tenemos la línea de festivales. Bueno, lo que hacemos es intentar que nuestras producciones, las producciones que sean realizadas por la industria catalana, lleguen a los festivales, a los mejores festivales que puedan. Para eso no solo hacemos una logística de producción, sino que asesoramos a los productores, a los directores, quien sea el que se acerca a nosotros. Y asesoramos la estrategia de cada producción. Bueno, sobre todo hasta el momento en el que la producción tiene un agente de ventas, que entonces ya pasa a manos de la gente de ventas, aunque a veces sí que podemos hacer gestiones al respecto. Bueno, ya pasaremos a festivales. En términos de coproducción, lo que hacemos es poner en contacto coproductoras, diferentes sistemas de coproducción, buscar oportunidades, llevar a las empresas a los mercados. Y, en general, tenemos una línea de promoción, de comunicación, de la producción catalana, un catálogo, que es muy apreciado en el mercado internacional y que poco sistematiza toda la producción que se hace aquí y ayuda y contribuye a poner de relieve que Cataluña es un polo de producción muy importante y de mucha calidad. Buenas tardes. Bueno, veo caras conocidas, pero para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Rafael Cabrera, soy el director de Políticas de Marketing y Promoción Internacional para el ICA. Creo que muchos sabréis lo que es el ICA, pero para aquellos que no, el ICA es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Y, como organismo, yo estoy o desarrollo mis funciones dentro de lo que es la subdirección de promoción. Hay otras tres subdirecciones, una administrativa, Secretaría General, la de Fomento, que muchos de vosotros conoceréis, donde se, bueno, se trabaja y se desarrolla con el formato ayudas, ayudas a la amortización, desarrollo, etcétera, etcétera. Y la Filmoteca Española. En la subdirección de promoción nos encargamos de lo que es la promoción en sí a nivel de películas y festivales o eventos cinematográficos dentro de España. Y mi parte corresponde a la parte de promoción internacional. Políticas de marketing en cuanto a comunicación y prensa también. Y, bueno, yo creo que describir un poquito qué es lo que hacemos en promoción internacional básicamente es apoyar la difusión y la promoción de la cinematografía española a través de diferentes herramientas que, bueno, muchas de ellas las explicaremos un poquito más adelante. Hola, yo soy Carmen Puig. Estoy aquí en representación del ICEC. Y dice, como sabéis, la mayoría de vosotros es el Body Fund de Cataluña. Nos dedicamos a ayudar a todo tipo de empresas que se dedican a las industrias culturales. En mi caso, yo estoy ahora en audiovisual, en el área audiovisual, aunque el ICEC se dedica a todo tipo de industria, teatro, literatura, de todo. El área audiovisual, que por eso estamos aquí, es el área que da soporte a todo tipo de género de producto audiovisual. Se asesora y se gestiona también las coproducciones internacionales y los festivales. Bueno, más adelante podemos hablar de cómo se desarrolla cada cosa en cada apartado que tengamos que hablar. Elena Vilardel, Ibermedia. Hola, sí. Antes que nada, buenas tardes. Soy Elena Vilardel, subsecretaria técnica y ejecutiva del programa Ibermedia. Es decir, básicamente dirijo el programa Ibermedia, que es un fondo financiero de dinero público, donde todos los países de América Latina, España y Portugal aportan, forman parte de ese fondo, excepto Honduras, El Salvador y Nicaragua. Todos los demás forman parte del programa, incluyendo Puerto Rico, que si bien es Estado americano, Estado independiente americano, sí que la parte de cultura tiene independencia y funciona como un país más dentro del programa Ibermedia. Es un fondo financiero, son aportes que habitualmente proceden de los institutos de cine, de los presupuestos del Instituto de Cine, excepto en el caso español, donde prácticamente el aporte más importante lo ha formado la Agencia Española de Cooperación, la ECID, y hay un aporte también delicado, pero más reducido, porque siempre lo que se ha intentado por parte española es de fomentar la producción de América Latina y la cinematografía latinoamericana. Esas ayudas van básicamente en estos momentos a desarrollo y a coproducción de proyectos. En el tema de formación tenemos tres talleres. Uno más reconocido es el conocido como Becas Carolinas o Casa de América, que es el taller iberoamericano de Ibermedia. Hay un taller centroamericano y ahora estamos haciendo uno, que luego trae proposiciones deshonestas, que es de desarrollo de ideas en Bolivia. Por otro lado, también sabiendo que hay un cuello de la botella, es todo el tema de promoción, distribución y exhibición. Tenemos ahí un cuello de la botella que si aquí es un cuello pequeñito, en América Latina está totalmente estrangulado, donde básicamente ya apenas no hay salas de cine independiente. Entonces, un poco, como coincidió también todo ese proceso de cada vez un estrangulamiento a llegar hasta la asfixia, coincidió también con lo que fue el cambio de tecnología en las discusiones entre institutos, porque con lo que trabajamos son con institutos de cine y a veces ponerlos de acuerdo es bastante difícil. Y sobre todo para los cambios, sean 4K, 2K, en todo el proceso de digitalización de las salas, me estoy refiriendo. Un poco lo que hicimos fue, también coincidió con los recortes, coincidió con la crisis económica. Entonces, por lo que se optó fue por, bueno, mientras se ponen de acuerdo, mientras vemos qué pasa con la digitalización de las salas, con todo ese proceso, para no perder todo el tema de la formación de público, para seguir lo poco que nos queda, seguirlo cuidando, es de donde salió Ibermedia TV, que es el programa Ibermedia, lo que se adquiere derechos de 52 películas, como 52 semanas tiene el año, y esas películas se emiten por un muy módico precio en las televisiones públicas, porque sí que siempre hemos entendido un poco que la televisión pública y los apoyos a la producción pública tendrían que ir de la mano. Y entonces, un poco lo que se hizo fue eso, adquirimos los derechos, tanto de documental como de ficción, de largometraje, siempre, y esas películas las capturamos, las digitalizamos, las subtitulamos y están listas para emitirse en estos momentos en 19 canales públicos. Un poco es lo que estamos ahí, y ahora estamos montando ya la plataforma de cine iberoamericano para instituciones de educación, de formación y de cultura en América Latina únicamente, acompañados, eso sí, no solamente con un streaming muy bueno, sino también acompañados con un contexto histórico, con críticas, las mejores críticas nacionales, internacionales, acompañado a cada una de esas películas. ¿Por qué tienes que ver esa película? ¿Por qué es importante la nación clandestina? ¿Por qué es importante Bienvenido Mr. Marshall? Etcétera, etcétera. Eso es lo último que esperamos, que yo estoy cruzando todos los dedos, que todo vaya bien, y podamos presentarlo en Cannes. Un poco es el abanico de todo lo que hace el programa Ibermedia. Gracias. Muy bien. Bueno, mi nombre es Luis Miñarro, muchos de vosotros ya me conocéis, soy productor y director. Como productor he podido participar en 33, 34 películas en estos últimos 20 años. Estoy ahora en una situación crítica, como también muchos sabéis, porque cuesta mucho poder, actualmente con las fuentes, digamos, de financiación que hay, poder continuar haciendo este tipo de cine más radical, más difícil. Pero sí puedo explicar, de alguna forma, añadiendo a todo lo que os he dicho antes, pues que he desarrollado un tipo de formato que ha circulado muy bien en los festivales de cine internacionales. He contabilizado que las películas, estos 33 largometrajes que he producido, han circulado aproximadamente en estos 20 años por 800 festivales de cine, han conseguido 95 premios internacionales, si tuviera que hacer un resumen. Algunas películas, pues, por ejemplo, han tenido 17, otras han tenido dos, ¿no? Pero quiero decir, en total, habría un balance de 95 premios internacionales y me he encontrado con las mismas dificultades que todo el mundo a la hora de poder llegar a los circuitos tradicionales de distribución y exhibición, por otras razones que siempre se deriva hablando de esto, ¿no?, en cualquier charla, pero que en principio no está en el esquema de hoy, ¿no? Las dificultades de, digamos, poder presentar en salas tradicionales de cine este tipo de formatos, y ya os digo, eso sería un tema que ocuparía toda la tarde, por tanto, vamos a iniciar uno de los tres aspectos que, de alguna manera, tocan a muchos de los aquí presentes, que son, el primero de ellos, los festivales. O sea, yo creo que la preocupación de muchos de los que estáis aquí es, bueno, he conseguido con todas las dificultades hacer mi película, ahora quiero dar a conocer mi película, la primera manera de conseguir que se conozca es a través de los festivales de cine, luego ya nos preocuparemos de la distribución tradicional, entonces, ¿cómo hacer para que la película, recién terminada, pueda acceder a esas plataformas que son muy importantes para darse a conocer? Yo siempre digo que es como un desfile de moda, es un festival, ¿no? O sea, esperar las novedades de cada año, después de pasar un año, un año y medio, ya tu película es vieja, difícilmente va a poder circular más en el circuito, porque se espera lo último que se ha producido, entonces, ¿cómo aprovechar intensamente ese año, año y medio, una vez terminada la película, para que la podamos esplayar, enseñar lo máximo posible en el mundo, ¿no? Entonces, aquí, como sabemos, hay una serie de entidades que pueden fomentar, ayudar a que esas películas salgan, y después también está la labor del propio productor, es decir, personalmente creo que no solo hay que dejar la película entregada a que una organización como el ICA, o como Catalan Films, etc., se ocupen de ellas, sino que el propio productor ha de estar muy al lado de la película, muy presente, muy de la mano de esa película, para intentar, de alguna forma, colocarla, ¿no? Entonces, aquí hay algo que siempre ocurre, que es que todo el mundo quiere, por ejemplo, cuando tiene su película terminada, ir a Cannes, ¿no? Entonces, yo quisiera, ya de entrada, preguntarle, por ejemplo, a Rafa Cabrera, pues, ¿cómo se hace para que una película vaya a Cannes? ¡Guau! Luego te echaré un cable, Rafa. Empezamos bien. Tú tienes más experiencia en esto, pero bueno. A ver, yo creo que lo importante, lo importante a la hora de, bueno, de buscar un compañero de viaje para tu película, es decir, en qué plataforma, en qué festival puede ir mi película, sea Cannes o sea otro, es, en primer lugar, reconocer un poquito la naturaleza de tu película, saber cómo es tu película, lo que has fabricado y hasta dónde puedes llegar. Festivales hay muchos, no hay un censo oficial. Me atrevo a hablar de que puede haber en el mundo más de 10.000 festivales, de todos los colores y de todos los tamaños. Por lo tanto, hay que buscar esa simbiosis, es decir, mi película, cómo es, definirla bien, saber el potencial que tiene y buscar el festival adecuado. Cannes, Cannes es la pretensión de todo cineasta, esa maravillosa alfombra roja, esa proyección internacional que te puede dar, la cantidad de industria que rodea y la prensa a ese festival, que digamos que son los parámetros más importantes para un productor, es decir, valoras la industria, valoras la prensa que asiste a ese festival y me va a dar la proyección de futuro de mi película. Proyección que no solo se va a finalizar en una venta de derechos, sino que también puede ser un recorrido como un punto de partida, un festival de categoría A o categoría A coloquialmente hablando, sino un festival categorizado por la FIAF. me va a dar un recorrido importante a lo largo del ciclo de vida de mi película en esas plataformas que sin duda van a ser quizás y como ha dicho antes Elena, por la reducción de salas de cine independiente que hay en el mundo, quizás va a ser la única plataforma donde vamos a poder ver nuestras películas en pantalla grande. Un gran recorrido que pueden tener. Cannes, bueno, pues Cannes, como os digo, si creéis que vuestra película tiene las posibilidades para estar en un Cannes o en un Berlín o en un Toronto o en un Carlo Vivari, es decir, y bueno, aquí dentro de España en un San Sebastián, ¿por qué no? Si una vez que identificamos que nuestra película tiene esas posibilidades, existen evidentemente la propia voluntad del productor. Yo no dejaría en manos solo de Lica y me estoy tirando o de Catalanfins piedras en mi tejado que lo hacemos, pero evidentemente la voluntariedad hacia el impulso del propio productor hacia que tengas tu película en un festival depende de ti. Son festivales que todos tienen abiertos, sus webs, tienes el Entry Call donde, pues, suscribes tu película, vas a competir, pues posiblemente en Cannes, creo que se han suscrito unos 10.000 títulos con una selección bastante reducida. Yo particularmente Cannes siempre digo que es un festival que atiende mucho al talento reconocido, al talento que ha pasado mucho por ese festival o a un talento nuevo, joven, muy innovador que tiene algo curioso, pero bueno, no hay plaza para todos ahí. Entonces, dentro de Lica lo que hacemos, sobre todo, tenemos contacto con todos los grandes festivales, incluso algunos pequeños, porque a lo que nos interesa a nosotros es la difusión de la cinematografía española. Para nosotros es importante que en los grandes festivales haya una representación de cinematografía española. De hecho, por el hecho de ser internacionales, ellos tienen una, que mostrar una diversidad de cinematografías de todo el mundo. Por lo tanto, bueno, es una cuestión de relaciones, es una cuestión de química y evidentemente cuando vas con una peli que tiene esas posibilidades, sí que haces todo lo posible para convencer al señor Thierry Fremont en este caso de que considere tu película o a su equipo de programadores que puedan venir dentro del ICA, les acogemos a muchos de ellos, a que a través de un programa que llamamos Visionados puedan venir a ver películas españolas que abrimos ese programa absolutamente a todos los productores, ellos nos pueden enviar sus películas siempre que cumplan una serie de requisitos que exige el festival y de esa forma, bueno, los programadores pues vienen o les enviamos las películas al propio festival para que hagan una preselección y ahí viene luego la insistencia del pesado de Rafael Cabrera para que, bueno, pues que podamos tener la posibilidad de contar al menos con una o más si se puede representación española dentro de esos festivales. Bien, es cierto que siempre Cannes es el festival más difícil, pero también es el que todo el mundo aspira y todas las razones porque Cannes o cualquier festival de clase A va a dinamizar esa película para que pueda circular a su vez por muchos más otros festivales durante ese proceso de un año, o sea que realmente sería es el punto digamos óptimo de posibilidades sin despreciar otras, pero también es cierto como Rafa decía antes de que hay que ser muy consciente del producto que se tiene entre manos y de a dónde puede aspirar ese producto, o sea esto hay que aplicar el realismo también, ¿verdad? No solo depende de la película en sí, me gusta llamarle producto, pero bueno, no solo depende de la película, a mi criterio también depende de otras muchas cuestiones colaterales podríamos decir que son difíciles de pulsar o de describir. Una en general sería la imagen que tiene el propio país y su cinematografía en el mundo, esto también es importante, o sea, no es la misma imagen la que tiene Francia en el concierto de las naciones en cuanto a su cinematografía o Estados Unidos por ejemplo o incluso ahora Italia la tuvo mala hace cuatro años atrás, ¿no? Como pueda ser la propia imagen que tiene España, que España pues quieras que no como no hay lugar para todos, como tú bien decías, pues parece ser que cara a las grandes celebraciones pues parece ser que España hay lugar para un realizador por decirlo así, ¿no? que primero fue Buñuel después fue Carlos Saura y ahora es Almodóvar entonces difícilmente aparte de Almodóvar se espera con atención que puede surgir de España eso no quiere decir que puedan surgir cosas incluso mejores que las que puede hacer Almodóvar pero digamos que la atención de entrada de un festival como el de Cannes es a ver qué ha hecho Almodóvar en estos dos últimos años, ¿no? Para eso sí, eso lo queremos, ¿no? Este es un aspecto y después otro aspecto que a veces descuidamos y que creo que es muy importante según mi criterio descuidamos en España es el tener ya de la mano desde el principio incluso a veces antes de haber rodado la propia película ya sé que es muy difícil pero tener un agente de ventas o un distribuidor internacional entonces aquí es una picardía por decirlo así pero que se nos escapa o sea, normalmente las películas españolas llegan fuera de España digamos sin un vendedor internacional sin un agente de ventas sin nadie que la rope si tu película por decir algo está apoyada por Will Bunch The Match Factory etcétera, etcétera va a tener mejor aceptación en Cannes a igualdad de condiciones de calidad no estamos hablando de calidad aquí y ahora ¿no? va a tener mejor aceptación entre otras cosas porque una de las funciones de Cannes es que las películas que ellos apoyan circulen bien luego por el mundo se ven en cuanto más territorios mejor y ayuden o coadyuven a que Cannes sea la gran maquinaria que es, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema de marketing importante todos nosotros que es el que vamos desnudos normalmente vamos a un festival con la película con el director y el productor pero sin detrás nadie que se cuide de su comercialización ese es un punto yo diría interesante a explorar y después hay otro punto que también ayuda que es el de las coproducciones o sea si da la casualidad que tu película porque has encontrado un coproductor francés que está interesado en ella tiene coproducción con Francia va a ser mejor Vista en Cannes que si la película está en porción española yo lamento decirlo así pero es así de duro y de trágico si queréis ¿no? y lo mismo digo si además de haber un coproductor francés hay otro pues no sé argentino etcétera etcétera esa película va a ser vista con mayor atención y es más va a tener más facilidades porque a lo mejor no solo representa al pabellón de España sino que representa al de Argentina ¿no? ya con esto volveremos después de la importancia de ir sumando digamos confidentes ¿no? de ir sumando apoyos de otros sitios para que tu obra digamos vaya mejor arropada y pueda defenderse mejor yo no sé si aquí podéis añadir algo también simplemente yo quería decir que en mi opinión es decir la presencia en festival empieza con la idea del proyecto es decir cuando uno piensa en una película inmediatamente tiene que ir a buscar en los mercados internacionales o en los nacionales pero tiene que ir a buscar aliados y estos aliados son los que van que es un poco lo que dices tú estos aliados nos van a permitir ver A si tenemos un buen proyecto que quizás no o por donde lo podemos modificar B si tiene posibilidades de encontrar distribución agentes de venta internacionales yo creo que presentarse a un festival de categoría A como de Cannes sin un agente de ventas bueno no vale la pena es decir a no ser que bueno tú puedes tener en el CV de la película por supuesto pondrá festival de Cannes y esto le da caché pero tú tienes que tener un agente de ventas para que esta película luego pueda rodar por otros festivales y venderse a otros territorios es decir yo creo que es muy importante tener en cuenta los festivales y los mercados nacionales e internacionales en el momento en que uno está proyectando la película bueno que creo Elena sí una entrada a Cannes precisamente es el Atelier y Cine Fundación esto existe como una entrada acá o a o a Venecia es el Torino Film Lab o la Bienal bueno hay algunas entradas o a Rotterdam Cinemark también a Berlín se ha demostrado que es una entrada al Talens el Primer Corte el Cine Construcción con lo cual estoy del todo de acuerdo en lo que dice Karma también es verdad que hay veces siempre es todo muy poliédrico no hay el espíritu estoy totalmente de acuerdo pero luego siempre hay contraejemplos siempre está la peli que entra en Venecia y que cuando se sabe que ha entrado en Venecia es cuando le empiezan a llamar Match Factory y tal entonces tres semanas sí tres semanas antes es cuando bueno hay ejemplos de esto pasa puede pasar que llegue la peli sola pero automáticamente en uno de estos grandes festivales no sé si estás de acuerdo ya entonces consigue negociar con unos cuantos tú ya lo sabes porque la gente de ventas te ha dicho si va a Toronto te la voy a aquí va o le llaman otros por ejemplo ahora ha habido una peli en South by Southwest bueno ha habido recientemente una peli en South by Southwest hasta de recibir siete llamadas solo por estar allí con lo cual bueno esto también también el festival puede precipitar esto pero básicamente en principio totalmente de acuerdo cuantos más nosotros en Catalan Films cuando cuando viene un alguien con una película o que está a punto de acabarse bueno la primera pregunta es ¿dónde has estado? ¿a quién conoces? o sea no es solo Catalan Films o el Inca es ¿qué red tienes? por eso desde Catalan Films trabajamos mucho en ampliar o sea en que todos sean como Luis Miñarro ¿no? a ser posible o sea que todos tengan esa red de contactos que todos puedan levantar el teléfono y llamar a a quien sea José Luis Rebordinos o bueno José María Riva quien podamos ¿no? y eso eso es muy importante en este sentido nosotros intentamos establecer puentes entre la industria y la industria no ser intermediarios de nada sino que ellos se conozcan y desarrollen sus propias relaciones esto para nosotros es importante ¿me permites apuntar? sí perdón no yo soy yo es se me oye ¿no? no es que digo sí se oye sí que se oye aparte no tengo pito no yo únicamente quería comentar son dos cosas una es por parte del programa o sea no hay ayudas a festivales directamente pero sí que en todos los talleres en cualquier reunión que hemos tenido con productores sobre todo a la gente de desarrollo lo que les decimos es que el apoyo a desarrollo no es para escribir un guión o para ver el guión que también sino lo que sobre todo si van dirigidos a coproducciones esas historias lo que intentamos tirar es de que vayan a mercados de proyectos es decir sabéis que hay muchísimos festivales que tienen un mercado de proyectos entonces el hecho de salir de encontrarte de chequear un poco de testear tu historia en otros mercados es lo que sinceramente nos ha dado muy buenos resultados y aparte de ahí de entrada o sea si tu proyecto ha tenido una buena acogida ahí ya tienes una pata metida en ese festival ese festival que sea pero ya tienes una primera pata yo estoy hablando desde el punto de vista iberoamericano insisto no estoy hablando desde el punto de vista europeo y quería poner un ejemplo de lo que habéis dicho muy claro el cine uruguayo antes y después de 27 watts ¿no? luego fue whisky y ya fue la pera ¿no? pero conozco a Fernando Epstein es Control Z Films es la productora uruguaya es decir desde el principio fueron de la mano de alemanes de franceses en sus películas pequeñitas pero se las supieron ver y fue la manera en que ese cine entró por la puerta grande desde un inicio a raíz eso sí es un antes y un después de 27 watts 24 watts es decir unos cuantos watts es a raíz de esa película y sobre todo insisto de whisky también películas más pequeñas más grandes argentinas no hablo de relatos salvajes no estoy hablando de campanela estoy hablando de formatos más pequeños y un ejemplo como puede ser un productor yo hablo claro de productores porque son los que trabajo y a quienes conozco pero como puede ser por ejemplo Hernán Musalupi no son grandes producciones no son películas de un presupuesto elevadísimo sin embargo todas sus películas de entrada Rotterdam las quiere directamente Locarno han estado en Cannes etcétera etcétera pero porque al margen de que alguna vez ha ido de la mano de Luis Miñarro esto las otras veces ha ido con mano ya de agentes de venta y de productores franceses insisto y alemanes sobre todo bueno yo aquí quisiera puntualizar también que es porque Hernán Musalupi en este caso Rizoma Film la productora argentina tiene una coherencia en su línea de producción esto es otro aspecto importante para un productor que no sea la primera película que hace o sea hasta que punto despistas con lo que haces o hasta que punto sigues una coherencia a través del tiempo que te va a ayudar a crear un God Will en favor de lo que fomentas si debes dar cuentas justamente los tres productores que he mencionado los tres coincidís en que tenéis una línea una línea definida o sea es una línea editorial de cada productor o sea Rizoma tiene una línea editorial tú tienes una línea editorial control Z y una línea editorial que a veces coincides y otras no pero que sí que hay unos toques y efectivamente eso es algo que hace que de entrada y esa película se vea con interés al margen de que van muy bien acompañados sí, sí, es cierto tú querías añadir algo ¿verdad? sí, brevemente quería puntualizar creo que todos estamos de acuerdo en esta línea de actuación o de trabajo pero sí que quiero quiero subrayar algo que has dicho en España tenemos unas grandes carencias a nivel de marketing precisamente y todo esto el ir a mercados el ir a buscar tus compañeros de viaje tus coproductores está muy bien pero esos equipos de marketing sean grandes o pequeños tienen que trabajar con los equipos de producción desde el principio es decir al igual que hacemos nuestro plan de producción marcando absolutamente todos los tiempos inicio de rodaje postproducción etcétera tenemos que marcar además esa línea si creemos que esa película tiene esas posibilidades marcar esa línea en el tiempo también de festivales y mercados porque no puedes ir con las manos vacías es decir es evidente que tienes que ir con materiales tienes que preparar bien sean teasers promos imágenes no solo se va a vender con un guión eso quizás pasaba antes íbamos con tratamientos a los mercados y podíamos encontrar los compañeros de viaje y bueno desarrollar una gran cantidad de ventas internacionales hoy no es así entonces es fundamental yo siempre insisto en lo mismo en que tenéis que crear vuestros planes de producción muy paralelamente con esos planes de marketing que atacan a estos festivales o mercados internacionales si si yo quería añadir que es verdad que hay que hacer una autocrítica en este sentido porque es algo que nos es un poco difícil a todos y hay que empezar por ejemplo por hablar inglés sencillamente y segundo por ir con seguridad con lo que llevas bien orientado sabiendo a quien te diriges no intentes vender pues por decir un ejemplo no intentes vender a lo mejor una comedia necesariamente a Filmax si Filmax lleva una película de terror se la escuchará seguramente mejor porque ya tiene esa imagen en el mercado internacional pero nos falta y soy el primero que creo en ello una gran dosis de autocrítica de saber cómo movernos por los sitios cuáles han de ser nuestros interlocutores qué pasos hay que dar y cómo fomentar lo que llevamos entre manos y hablando de lo que dice Rafa no tan solo en el mercado internacional sino también en el nacional por supuesto que es muy importante y a veces el productor también se encuentra que acaba la película muy bien no queda dinería más para nada más es decir no se ha hecho una previsión y se empieza a buscar distribuidor una vez bueno esto es un con la experiencia se va cambiando pero al principio pasan estas cosas claro no es lo mismo una película por decir algo volvamos al ejemplo francesa que tiene a lo mejor detrás arte canal plus france 3 que una película mejor española que no tiene ni televisión española ni la televisión de la autonomía en la que se ha producido o sea como tú bien dices normalmente los productores acabamos la película exhausta digamos posiblemente con deudas de todo el proceso de postproducción o sea difícilmente va a haber algún recurso más para poder aplicar a la promoción y a la salida de la película entonces claro esto es una gran limitación de la que hay que ser consciente también bueno y es necesario decir aquí también que para ir a un mercado internacional o a un festival a un mercado para buscar coproductores para buscar eso compañeros de viaje pues por supuesto está bien que vayas con algo de aquí eso que significa televisiones instituciones etcétera etcétera que bueno tenemos los recursos que tenemos pero no tenemos líneas de desarrollo etcétera etcétera tenemos televisiones que que son importantes a la hora de de presentarse fuera porque significa que en casa ya están creyendo en ti y esto es muy importante si aquí hay otro tema y ya con esto creo que lo mejor sería abrir un poco el diálogo sobre los festivales que también pudierais participar pero hay un tema también que es volviendo al principio un poco cuál es la imagen digamos que tenemos en general en ese mercado internacional como país y aquí habría que decir que estamos en un punto intermedio que no nos favorece tú bien decías a lo mejor una película uruguaya o argentina o brasileña de entrada va a ser vista con mayor atención que una película española o de un director argentino brasileño etcétera ¿por qué? porque hay siempre las ganas de descubrir de descubrir algo nuevo de descubrir un nuevo lenguaje una manera de ver la misma cosa desde otra perspectiva etcétera etcétera un cierto exotismo si queréis llamarlo así también ¿no? se espera más eso que en una película que venga de este país porque este país figura que está en la primera línea como si fuera Francia Italia Alemania Inglaterra y a la hora de la verdad los recursos que hay son los equivalentes a Colombia esta es la dura realidad en Colombia producen 20 películas al año aquí se producía en 140 entonces partimos con una cierta desventaja la de un país digamos del primer mundo o teóricamente desarrollado que no tiene los recursos para hacer frente en igualdad de condiciones con los otros países de su entorno con los otros países de su misma dinámica entonces yo personalmente como productor puedo decir que si produzco una película de un director argentino a igualdad de son difíciles equiparar dos películas pero digamos a igualdad de calidades de entre esas dos películas me va a ser más fácil que funcione mejor por el mundo sobre todo en este circuito de festivales la película que ha dirigido un argentino que la misma película si la hubiera dirigido un español es duro lo que digo es así de triste pero es una realidad con la que también hay que contar yo creo que también es un momento de modas hace unos años hablo de cuatro o cinco años el cine asiático estaba presente absolutamente en todos los festivales internacionales ahora es el cine latinoamericano despuntando países que efectivamente tienen una cinematografía muy limitada pues hablo de un Uruguay un Chile que de repente empiezan a despuntar y que están presente o que al menos si quieres formar parte de esta red de festivales que muestran lo mejor de una cinematografía internacional tienes que tener o parece que tienes que tener una película de ciertas nacionalidades pero es verdad también que hay impulsos hay inyecciones económicas por parte de instituciones de esos países que están empezando o bueno que son realistas de que bueno el cine y el audiovisual les puede dar un motor de arranque a una salida internacional está pasando con Colombia Brasil es decir que están dando pues unas inyecciones económicas a la promoción y la difusión del cine de esa nacionalidad que lamentablemente nosotros por las circunstancias ahora no tenemos pero sí que es verdad es decir es una realidad no nos tiene que parar ni nos tiene que frenar son modas esperemos que dentro de la moda dentro de unos años llegue y que sea el cine hispano y el cine español el que forme parte también de esa corriente ¿no? Sí el único tema es que para que eso ocurra no solo ha de estar de moda el cine español sino el propio país y dicho así me gustaría que pudierais intervenir y hacer preguntas sobre este tema Luis yo quería hacer así bueno claro nosotros hablamos siempre de cine catalán y sabemos donde estamos pero es cierto que el cine catalán es percibido no lo digo yo lo dicen las personas los directores de festivales y los críticos con los que hablamos va oscilando pero sí que hay tres líneas que es el cine de género el documental creativo la Pompeu y bueno Marta Andreu todo ese círculo que funciona impresionantemente bien y luego están nuestros autores y entre medio hay mil nombres podríamos decir realmente mil me he pasado pero muchos nombres de directores realizadores de aquí y también adoptados como pues que media produzca a Fernando León de Aranoa o Woody Allen o bueno quien o que tú produzcas a realizadores de fuera de Cataluña entonces el cine catalán sí que está muy bien posicionado los directores de festivales nos acogen con muchas muchas ganas y mucho interés la producción catalana de cada año y siempre están atentos y bueno parece que tenemos un cine que es bastante que es del apetito de los festivales quizá también ha bajado la producción bueno también hay modas geopolítica lo que sea pero seguimos estando seguimos estando en los festivales bueno yo diría que siempre de esta esquizofrenia de cine español cine catalán etcétera es cierto que quizás las producciones por lo que sea que salen de Cataluña tienen mejor acogida en estos circuitos pero yo diría que es por una razón porque la película en sí misma es una película seguramente menos robusta desde el punto de vista financiero más independiente pero seguramente también más libre desde el punto de vista de creativo ¿por qué? porque a lo mejor no está sesgada por ninguna televisión precisamente o sea que es un poco una contradicción parece pero a la vez el poder resolver una pieza creativa digamos desde mayor libertad con menos condicionamientos posiblemente haga que también sea un apetito mejor en determinado tipo de festivales sobre todo estos más pequeños que decíamos como Rotterdam Locarno la Bienale la Mostra de Sao Paulo en fin tantos porque hay muchísimos realmente aquí ya sería entrar en otro debate que sería cuáles son las características podemos decir del cine que en el fondo hasta ahora no nos engañemos o sea había dos grandes industrias la de Madrid y la de Barcelona entonces es cierto que el cine hecho en Madrid normalmente tiene otra mirada distinta al cine hecho en Cataluña el cine hecho en Madrid que son películas más robustas de directores quizás más consagrados si queréis con actores profesionales no con actores independientes ni apoyados por universidades es un cine que tiene otra mirada ¿otra mirada en qué sentido? quizás más focalizado hacia pues como el cine norteamericano podríamos decir o sea un cine digamos un formato más la película y en cambio el cine catalán quizás si lo tuviéramos que definir es un poco más como de investigación podríamos decir muchas propuestas son como muy no sé mucho documental por ejemplo entonces habría que analizar aquí ya nos iríamos también del debate habría que analizar por qué ese cine es así bueno a lo mejor llegaríamos a la conclusión que ese cine es así porque en un determinado momento la televisión de Cataluña abrió una vía en favor del documental porque en Cataluña hay dos escuelas de cine que marcan muchísimo que son Les Cac y la Pompeu Fabra etcétera etcétera pero quiero decir esto quizás nos vamos un poco de lo que sea la promoción del cine en general realmente producimos todo tipo de películas sí pero hay un gran porcentaje el cine catalán yo al menos siempre lo he visto como un cine muchísimo más de vanguardia desde la propia Escuela de Barcelona es más casi parece como que un director cuando ya se aclimata esto como digaslo es cuando ya se va a Madrid no lo sé es un poco como que siempre el cine catalán para mí ha estado muy muy vinculado a la vanguardia del cine a movimientos vanguardistas sinceramente a menos de la visión pero posiblemente desde la carencia presupuestaria y de no tener los vecinos de las televisiones al lado o sea esto paradójicamente le ha creado o le ha fomentado el que pudiera ser así yo quería avanzar nada una teoría porque yo siempre lo he pensado seguramente es muy absurda pero puede estar relacionada también con el tema lingüístico y el tema exótico que decías antes es decir siendo el catalán un idioma menos conocido obviamente que el castellano quizás hay más interés yo siempre me lo he podido pensar no lo sé quizás en algún caso particular sí o sea puede ser una extrañeza ver una película del Quijote hablada en catalán por ejemplo este caso sí puede ser una cuestión casi etnográfica podríamos decir que le ayude esto puede ocurrir pero yo diría que también hay muchas películas catalanas de pequeño formato que están en castellano por decir algo La jungla interior es medio catalana medio madrileña pero es una película que está en castellano y sin embargo forma parte de esa especie de otro cajón digamos de película pequeña autofinanciada casi prácticamente en que la actriz es la propia mujer del director que el director es montador y a la vez cama etcétera etcétera claro no puedes comparar La jungla interior con una película de la iglesia digamos obedecen a dos circuitos distintos y yo creo que aquí en Cataluña estamos muy cerca de ese circuito menor autogestionado si tú quieres de películas pequeñas pero que tienen buena acogida según que circuitos porque son más novedosas desde el punto de vista estilístico prácticamente sí pero si analizas Venecia Cannes Berlín Toronto la proporción de películas de productoras catalanas es impresionante sí 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 yo creo que es que hablamos más inglés puede ser puede ser pero realmente arrasamos no solo se aventuran los realizadores también los productores y no sé siempre bueno a ver no claro que puedo decir yo defiendo el cine catalán tanto como el gallego o el valenciano es mi obligación yo creo que el cine catalán tiene algo que es maravilloso y quizás no tiene el resto de cinematografías de otras autonomías tenéis una muy buena formación tenéis dos grandes escuelas de cine que crea un talento y que tiene un talento creativo que lo derrocha es verdad se puede hablar de un cine más vanguardista quizás Mar yo no me tiraría por el tema lingüístico porque grandes empresas catalanas y filmografía catalana han sido los primeros que han conquistado los mercados internacionales haciendo producciones en inglés entonces podría ser como teoría que puede ser exótico y eso básicamente demuestra la gran confianza que tengo en la manera de seleccionar las películas que tienen los festivales básicamente pero bueno yo creo que es eso que talento hay en toda España creedme yo creo que bueno que lo importante es verdad yo entiendo que tu postura es defender lo que es es de aquí y yo lo defiendo de la misma forma creo que hay talento por todos los sitios y creo que lo importante es encontrar las sinergias y el desarrollar tus películas las hagas como las hagas pero haciéndolas con cariño y con talento y creatividad y lo importante es eso a mí me gustaría preguntar por la selección en el momento que los festivales seleccionan una película u otra con la competencia que hay ahora con los miles de películas que se manda ¿tiene sentido mandar la película en postproducción o hay que enviarla ya o sea con todo terminado con cartel con la gráfica porque al final hay tanta competencia que viene un poco de este pequeño detalle porque si hay 3.000 películas que se mandan igual hay otra que ante la duda pues gana esta es una pregunta y la otra es estas creo que lo hace ICA y IC creo que hacen como estos pases a puerta cerrada por programadores ¿no? en cabina que se llama ¿qué pasa ahí? o sea son 20 minutos se miran el principio de la película se miran el final duermen hay un diálogo ¿qué valoran? ¿qué habéis aprendido de estos programadores tan importantes que vienen ahí y que tienen esta posibilidad de ver estas películas? me toca a ver respecto a la primera pregunta tienes que ser muy consciente en qué estado está tu película de postproducción los programadores ven mucho cine y saben ver cine aunque la película no esté etalonada aunque no tenga todas las mezclas de sonido lo que sí que te requieren es que tenga el corte final evidentemente lo que no vas a enseñar es algo que luego vas a modificar en tu editing ¿no? entonces depende el estado en el que esté y al festival al que vas evidentemente contra más completa tengas la película lógicamente mucho mejor pero es gente habituada a ver película bueno pues en una fase de pospo o sea en ese aspecto si te corre prisa porque los tiempos están ahí porque el decline cierran de cara a lo que es la aplicación para el festival pues tendrás que enviarla en postproducción pero ojo es decir a ver lo que enseñas y cómo lo enseñas respecto a esas puertas cerradas que ahí cocinamos absolutamente todo y encerramos a ese programador durante tres días a que vea aproximadamente suelen ver en torno a unas 50 películas pues evidentemente no las ven enteras ellos tienen unos criterios artísticos muy definidos es decir su festival tiene una filosofía van con las ideas muy claras pero en el IKA como si es en su despacho de París o de Berlín o de donde sea o incluso aquí aquí tenemos el director de un festival que se sienta a ver pues no las a lo mejor 500 películas mil películas que habréis podido ver a la hora de seleccionar no lo sé hay grandes festivales como he dicho antes que Cannes ve una barbaridad de títulos arrancan las películas y yo les veo que a veces ven 15 la media son 15-20 minutos a los 20 minutos si no les interesa la cortan dan ese tiempo que transcurra pero unos 20 minutos y si no no va con ellos ya les puedes vender la burra que bueno esa película no les funciona evidentemente nosotros intentamos también ver esas películas y recomendarles conforme a la película en la naturaleza de esa película como les puede encajar pero vienen con los criterios muy claros si que intentamos muchas veces es que puedan tener no solo que vean esas películas sino que puedan tener reuniones fuera de esa sala de esa cabina con productores o agentes de venta que les puedan reforzar un poquito más el criterio de la venta más de lo que lo hacemos nosotros de la película pero vienen con las ideas muy claras son muy autónomos que esto de los 15 minutos no tiene sentido es decir es una ilusión pensar que con 15 minutos uno puede pensar algo de una película vaya bueno eso es un es un primer filtro o sea si esos 15 minutos le interesan seguramente te van a pedir y se lo van a llevar se van a llevar un DVD y lo van a ver en calma con el comité porque normalmente a Madrid va a ir una persona la directora artística Eva Zarablova por ejemplo pero luego la de someter al resto de miembros de su equipo que ven películas sobre todo en los festivales de clase A pero si quisiera añadir una cosa porque me lo ha explicado un programador de festival o sea si tú envías un DVD con tu inscripción y resulta que cuando ponen el DVD para verlo que a lo mejor se lo ha llevado a casa con otras cuatro películas para ver esa noche 15 minutos de cada una resulta que se encalla y tal no te va a pedir otro DVD esa película se va directamente a la basura te van a enviar la hoja al día siguiente de que no has sido seleccionada o sea has perdido una oportunidad de oro es decir que hay que ser muy cuidadoso con la presentación de todo lo que se hace y luego hay que hacer un seguimiento has de llamar a ese programador si sabes que tiene tu película y ver que le ha aparecido o sea has de hacer un seguimiento y luego te va a decir que a lo mejor están en una lista de espera y tú vas a apurar la lista de espera para ver que no se te cuele otra o sea quiero decir que no es solamente un visionado lo que va a determinar que esa película sea seleccionada quiero marcar efectivamente cuando os digo 20 minutos es si no le interesa claro pero evidentemente ven películas y las ven enteras y luego hay trucos luego hay trucos porque por ejemplo ya no en el ICA pero si tú como productor envías una película a un festival importante antes se hacía con una copia en 35 milímetros que cuesta un dinero hoy en día lo correcto sería hacerlo con un DCP ¿por qué? porque el DCP les va a obligar a que lo vea toda la comisión conjuntamente en su sala de proyección pero si no te puedes gastar 6.000 euros en un DCP más o menos terminado que luego además vas a tener que hacer otro DCP final y envías que es lo que hace todo el mundo un DVD ese DVD va a pasar de mano en mano se lo va a llevar un día un programador dirá bueno esto no me interesa mucho lo va a ver el otro y dirá bueno de la mierda un film español por ejemplo y no va a evolucionar ¿me entendéis? o sea que luego hay trucos de cómo conseguir que realmente se preste más atención a lo que tú has enviado ¿no? ahí te apunto que a veces eso es un arma de doble filo porque cuando están todos viendo una película muchas veces se contagian de las malas críticas unos de otros a veces ocurre o sea que tampoco a ver tampoco hay un hay un truquillo es verdad es que hacer las cosas bien presentar las cosas bien pues eso es fundamental pero bueno y cada programador tiene también su forma y pues le dedicará 15 minutos y otro le dedicará media hora o cada uno son muy distintos no son tan tan homogéneos y después está la tradición o sea si tú envías una película por decir algo un ejemplo que es de Marrecha pues claro Marrecha ya es conocido en Cannes van a prestar más atención que una película que es de un nuevo director que es la primera vez que presenta una película en Cannes o en San Sebastián incluso ¿no? o sea esto también es una cuestión de lógica o sea ya hay una serie de nombres que normalmente se ascriben a determinados festivales ¿no? entonces lo que te puede pasar es que la película de Marrecha se la vean en Cannes y digan no y entonces ya no tenga entrada en Cannes ya tenga que irse a otra segunda línea de festivales tenga que ir a Locarno por decir algo o sea este es otro tema que podríamos hablar de los festivales que es la dictadura que genera un propio festival importante de clase A o sea si tu siguiente película no es más robusta que la anterior aunque te llames Lars von Trier no la van a escoger porque esperan siempre el doble salto mortal es decir ha de haber una evolución en el propio realizador a través del tiempo para que permanezca en Cannes Almodóvar ya ni envió la última película porque ya se podía imaginar que iba a recibir un no posiblemente ¿no? y la estrenó comercialmente y no la envió a Cannes Yo estoy de acuerdo depende depende del momento del programador de donde estás de quien eres de quien es el realizador de quien es el productor porque claro los festivales también te pueden pedir dos DVDs no puedes enviar un DCP porque no sabes usted depende de tantas cosas pero como siempre depende mucho de que acceso tenga quien sea alrededor de la película como decía Karma es decir el productor el realizador las instituciones quien sea siempre hay que buscar la manera más vertical por supuesto y sobre todo que película tienes Cannes no es la panacea no lo es porque claro es que el problema que tenemos es que Cannes es la panacea no es la panacea si tenemos una película pequeña que tendrá mucho mejor salida por ejemplo en Locarno creo yo y que allí se va a ver y se la va a cuidar y que en Cannes se va a perder en la multitud de las miles y miles proyecciones que hay claro de hecho o no o visionados yo creo que hay que ver lo que tienes yo creo que cualquier película que pueda ir a Locarno va a intentar ir a Cannes antes si está ya acabada esto es los hechos son tozudos y todo productor todo realizador todo el mundo lo ¿no? sí, sí quizá en modo barro pero que siempre lo vas a intentar pero que es cierto no te puedes desmoralizar por estar en Cannes porque estar en Cannes es muy difícil y puede ser una ventana tan fantástica pues un festival como Locarno por supuesto que tenemos muy buena relación Carlo Ibarri hay muchos otros festivales Rotterdam que cuida el cine catalán de una manera especial también Cannes es un buen sello y si se puede estar bueno yo creo que hay que estar ¿sabes? es que no pero bueno es verdad que hay muchos otros y que no necesariamente siempre es Cannes pero a nivel de ventas es muy importante Cannes bueno yo solamente una puntualización como festival o con los nuevos medios un punto importante o digo para quien esté produciendo una película y quiera presentar por primera vez un festival ahora mismo olvidaros ya del DVD es decir lo mejor es muchos festivales los importantes tienen ya sus propias plataformas o trabajan con una agencia para presentar películas es el punto más importante tenéis que saber todas las webs que están dedicadas a presentar películas en un festival hay algunas film festivals o cualquiera de ellas trabajan y nosotros por ejemplo no aceptamos ningún DVD solamente aceptamos o links directos al festival con calidad en streaming con visionado evidentemente un vimeo con sus códigos y demás que podéis gestionar que caduquen para que no esté permanentemente abiertos o muchos festivales trabajan con una plataforma donde tú subes la película pones la ficha y pones toda la información que tú quieres que evita envíos masivos de gasto masivo de papeles de flyers que todo el mundo lo recibe y sacaban una caja en el recibidor del despacho entonces todo lo que esté facilitar la vida para el comité de selección mucho mejor pero entonces eso esas 500 películas que nosotros hemos recibido este año las podemos dividir entre las 12 personas que puede formar un comité de selección que a partir de aquí lo podrá ver en casa entonces ya puede crear incluso notas muchas de las plataformas están preparadas para poner notas votaciones quien la ha visto estrellitas con el juego de estrellitas propias los comentarios que eso facilita mucho el trabajo de los festivales si un festival mediano como el festival internacional de cine de autor lo tiene los grandes aún más otra cosa es que se hagan pases privados en los clase A eso ya es clase A y no clase A clase B y clase C es decir el DVD es verdad que suena anticuado nosotros ahora estamos preparando una plataforma de visionados es decir para que todo se digitalice y se quede ahí pero creemos que es muy importante y yo siempre digo la química el contacto humano y eso al final se genera trayéndolo allí y no poniéndole delante una pantalla de un ordenador o una conexión aunque tengas que también la tenemos allí con el ordenador para que todo lo que son que vienen por mi medio lo ven en una pantalla grande y demás pero es importante el generar ese roce es fundamental porque eso además ayuda y estimula más a que a que bueno que pueda tener en su mente parte de que parte de esa preselección sea de algo de cine español o sea que el DVD sí pero el DVD es seguir teniéndolo por si acaso ahí porque son muchos festivales que todavía siguen es verdad que te puede generar costes pero son muchos festivales que todavía te dicen no no envíame el DVD y les envías un link y que tienes en Vimeo en High Definition pero envíame todavía al DVD sigue funcionando ¿por qué pensáis que el mejor es organizar estos encuentros estos market screen para profesionales para los que son edición a las películas sea en Madrid sea en Barcelona o sea en Cuenca siguen pensando ya sé que por dinero se han ido reduciendo ya no se hacen estos encuentros estas proyecciones pero se va a intentar recuperar estas proyecciones para invitar a todos los posibles servidores de festivales en Madrid en Barcelona presentando todas esas películas más señales ¿hablas de lo que es el Madrid Screenings? ¿por ejemplo? bueno ayer tuvimos una reunión con FAPAI y esperamos que se pueda efectivamente este año 2015 llevar a cabo el problema de esa actividad es que eso tiene cabida en un momento en el calendario que es junio es decir cuando hemos dicho que no hay un censo oficial de festivales o mercados pero hay una infinidad de festivales y mercados es decir muchas veces esos programadores no es que no vienen por una cuestión presupuestaria no vienen porque en su calendario ya no cabe más viaje es decir y si quieres atender todos los festivales y todos los mercados es imposible presupuestariamente lo va a ser imposible también para todos vosotros no vale con que yo tenga una película y la llevo a todos los festivales que me llamen no ojo ojo porque puedes caer en un gran problema los festivales te van a pedir materiales tienes envíos copias etcétera sed muy lógicos y muy razonables donde lleváis vuestra película a trazar ese plan entonces sí que nosotros invitamos a un montonazo de programadores el año pasado invitamos a unos 250 programadores vinieron creo que fueron unos 30 o cosas así pero porque su agenda ya no les permite ya te dicen no envíame el material a mis oficinas les es muy complicado por eso de ahí lo que estamos desarrollando es esta plataforma online pero me da miedo en el fondo esta plataforma online porque si Eva Zaraola de Carlo Vivari ha estado hace 10 días o ahora está Cita Morriña de La Habana me va a decir desde La Habana irme a Madrid está muy bien porque he pasado por Málaga tengo tres entrevistas con cuatro productores que quiero ver me va a decir mira ya tengo una plataforma ya me lo veo es decir es ahorro económico presupuestario de tiempo y el tiempo es más que el presupuestario entonces a veces no es tan tan maravillosa esa tecnología Sí yo quería nada más recuperar una cosa que ha dicho Karma respecto a la diferencia entre Cannes y otros festivales yo estoy de acuerdo con que evidentemente si te seleccionan una película en Locarno o en Carro Vivari o en cualquier festival como estos dos es evidente que la película tiene una gran calidad sin embargo creo que la diferencia entre Cannes y estos festivales es que la repercusión mediática que tiene en España por ejemplo es infinitamente mayor prácticamente podríamos decir que existe Cannes y bueno un poquito Berlín y un poquito Venecia pero ya está entonces claro finalmente lo que nos interesa lo que les interesará a los productores sobre todo a la hora de participar en un festival también es pues recuperar un poco de esta repercusión a la hora de estrenar la película aquí primero y luego además pues se puede vender etcétera mejor pero en este sentido os habéis planteado vosotros el tema o sea la relación que tenéis con los medios de comunicación habéis establecido contactos porque hablaba por ejemplo Jaume Arripoy esta mañana de lo importante que era hablar con los medios de comunicación y que compartan un poco también con nosotros la responsabilidad que tienen y el papel que tienen en el cine y os habéis planteado un poco decir a ver si pueden pues estas películas que son buenas porque han estado escogidas en festivales que finalmente muestran lo mejor que hay a nivel internacional ¿por qué no les dan este espacio que merecen en los medios? bueno buena pregunta por fin ¿no? bueno antes ya no digo a ver que no están es verdad que no están a no no Cannes Cannes Berlín y tal es cierto que hay veces que no tienen espacio que que hay muchas noticias y pues sí el festival de Rotterdam queda un poco relegado ¿no? yo creo que es por falta de espacio igual se podría hacer algo desde la institución pero no yo hablo con muchos de ellos hablamos de Locarno Locarno es en el mes de agosto ellos mismos no van están de vacaciones esa es la realidad envían al becario lo poco que cubren y otros muchos festivales pues lamentablemente los medios para los que trabajan pues a lo mejor no les pues presupuestariamente ya Venecia cuesta que haya prensa española y prácticamente hay tres cuatro medios importantes y luego está EFE que bueno que EFE distribuye la noticia muchas veces por más que queremos incentivar y esto con Locarno lo hablamos en su día oye vamos a ver de qué forma podemos subvencionar el pago de viajes pero bueno evidentemente lo que quiero es que esté un belinchón que esté una conchita que esté gente que me cubra bien pero lo que no no es tampoco es cuestión de subvencionar un viaje a un becario es decir muchas veces como digo el calendario es complicado no toda la prensa puede atender todo también un tema que hablamos muy importante hablamos de Cannes Cannes tiene muchas secciones los periodistas te van a cubrir la oficial porque es lo único no les da tiempo porque tienen que ir a ver la película van a la rueda de prensa hacen yankees no pero es que cubren todas pero es que ellos tienen que cubrir todas es decir belinchón no va a ver solo las películas españolas tiene que cubrir toda la sección oficial tiene que ir a la rueda de prensa tiene que ir a los yankees a las entrevistas y escribir entonces claro lamentablemente cubre oficial y dice yo en chate en regal pues no me da tiempo a ver la película y les tienes que hacer los pases de prensa aquí en Barcelona en Madrid etcétera para que por lo menos cuando esté ahí la película y eso lo puedes hacer con las españolas aprovecha si estás en una sección paralela porque como estés en oficial no la van a ver envíales tú a la prensa la película para que la vean antes porque si no no te la van a cubrir entonces muchas veces también intentamos saber de qué forma podemos bueno pues incentivar más efectivamente la noticia y que la prensa cubra más sobre todo lo que a nosotros nos interesa que las películas españolas que estén participando en un festival pues tengan esa repercusión muchos festivales al final se quedan también con una prensa muy local que cubre el ámbito de actuación de ese territorio y bueno no va simplemente no atiende prensa Estetocans Berlín Venecia y poco más ni Carlo Vivari y Carlo Vivari hay muy poca prensa española de todas formas no garantiza nada es decir desde el punto de vista del productor una película Isaac y la Cuesta puede ganar en San Sebastián después la ven tres mil personas es decir mientras ha estado el festival de San Sebastián ha tenido página en todos los periódicos ha habido la foto de la presentación del día ha salido ¿eh? o sea digo que también en el caso de la película de Isaac que se llama La Concha de Oro digamos que la relación que tuvo con la prensa esa película fue un poco más complicada ¿no? bueno pero tuvo una sí fue polémica de acuerdo pero se habló digamos que en definitiva es para lo que interesa ¿no? que se hable que existas pero no se traduce luego necesariamente en nada más en este país o sea es verdad que por ejemplo no van a hablar en el país de una película de la quincena de realizadores si van a hablar curiosamente del Le Monde de la misma película Rosales por decirte algo van a hablar en el Le Monde y en Liberación pero aquí ni en el país van a hablar porque como tú bien dices esa excepción no la ven pero volvemos a un problema casi atábico de este país es tú coges la vanguardia las páginas de cine son los modelos de Scarlett Johansson las páginas de cultura perdón son dos páginas en medio del diario de cultura en que no sé si Brad Pitt y Angelica Jolie están de vacaciones en las Bahamas ¿no? entonces esto ya es muy difícil de cambiar o sea desde las instituciones seguramente se puede hacer algo pero me temo que es más una cuestión ya un poco de idiosincrasia del propio país ¿no? del interés que despierta la cultura del interés que despierta el cine en general no ya el español el cine en general y por supuesto los festivales ¿no? entonces una gran es una estupenda pregunta pero yo me temo que luego a la hora de la verdad incluso el tener una buena mediática que sí te va a servir para que se conozca no se traduce necesariamente en que luego despierte el interés en que el espectador el espectador perdón vaya a ir a ver esa película desgraciadamente ¿no? ¿hay muchos blogs? ¿hay muchos... sí es verdad no solamente en el país sí, sí pero yo me temo que mira perdona hay un no sé no sé cuántos lectores puede tener Caimán quizás pues ocho, nueve, diez mil lectores en lo que a lo mejor hay una película de cinco estrellas por ejemplo Jaoja o que está en la portada de la revista ¿no? ¿cuántos espectadores las ven después? quizás no es un buen ejemplo no la ven ni los ocho mil lectores de Caimán la ven tres mil o sea que se lee más de lo que es el cine que no se va a ver y esta es una realidad con la que hay que contar y es una realidad no viene al caso en la mesa pero que necesitamos de manera urgente la formación de públicos de espectadores en cine que finalmente es de lo que estamos hablando si tenemos espectadores tenemos expectación por parte de la prensa también ¿no? bueno esas son cosas que hay que trabajar hasta en Estados Unidos que es el peor ejemplo podríamos decir hacia cierto tipo de cine en la constitución de Estados Unidos hay una serie de películas que son de obligado cumplimiento que se vean en las escuelas entre ellas Ciudadano Kane o sea son de obligado conocimiento de todo estudiante bueno y es en Estados Unidos no solo una es comprensible que sea en Estados Unidos ¿funciona? sí solo un pequeño comentario que ya se sale un poco de tema porque era lo que estábamos hablando antes pero como casi también un consejo yo creo que es muy difícil llegar el día que ya tienes la película hecha intentar entrar en esas 10 mil que se mandan a Cannes pero nada te impide hacer un lobby tres o cuatro años antes ir a formaciones ir a cosas que luego me consta que no hay muchas aplicaciones de españoles por ejemplo o sea hay mucha de esa queja de es que Cannes nos rechaza pero luego nosotros vemos las aplicaciones por ejemplo de EAB o el Torino Film Lab y hay cero aplicaciones de España y eso es meritocracia es decir ahí si no está Wild Bunch con sus amigos filtrando es decir estas son aplicaciones normales entonces esa parte también es muy importante yo creo para las nuevas generaciones de concienciarse el hecho de que no es llegar a Cannes el día del deadline y decir uy no tengo ni un contacto internacional hay maneras de hacer esos contactos y por ejemplo hablando de los uruguayos ellos se hicieron esos contactos así o sea a pulso eso no salió como de la noche a la mañana sino poquito a poco y por ejemplo cosas como EAB y Torino Film Lab que son de educación tienen un sello de calidad y ellos mismos recomiendan a otro tipo de talleres como el atelier como la ayuda al cinema que son entradas para Cannes entonces es como ir abriendo puertas del tamaño de uno es decir si uno es estudiante ha hecho su primera peli pues es que aplicar dentro de las 10 mil y esperar que te la vean y te las cojan es muy difícil pero el mundo está más o menos bien construido bastante democratizado y si uno investiga hay maneras de entrar entonces eso sí es muy hacer la tarea estudiar y está la página de Europa Creativa la página de todas las instituciones que ellos apoyan para formación que son las mejores que hay en Europa a lo mejor tienes 30 que son todas puertas de acceso para la parte internacional y eso es la mejor manera en que uno puede invertir a largo plazo pues en su formación pero también en el networking y eso es gratis a veces no es caro y se puede hacer yo estoy completamente de acuerdo con esto es lo que decíamos antes y es algo que estamos potenciando desde bueno en mi caso desde nuestro equipo en Catalan Films creemos firmemente en esto en EAB hemos tenido tres de hecho los y perdón otra vez pero los tres productores españoles son catalanes los que están en no pero claro pero siempre es esta esquizofrenia es esta esquizofrenia que siempre estamos sí es verdad nosotros hablamos de los catalanes y los tres productores que están en el EAB Workshop este año en parte ha sido gracias a un acuerdo con Catalan Films y con EAB o sea el acceso a la candidatura luego están sus méritos propios por supuesto y alguna beca también han ganado son tres productores de aquí de Cataluña en el Torino Film Lab ha estado el proyecto de la sustancia de Luisa Galte y de la Astor Media que había estado en la Bienal bueno antes porque los tutores coinciden es lo que tú dices unos otros esto es lo que también estamos intentando con los festivales aquí en Cataluña estamos intentando poner o sea que los productores de aquí y los realizadores conozcan directamente a los key players del mercado y establezcan su red de contactos y tengan sus reuniones de cara a cara de uno a uno en la medida de lo posible para que desarrollen todo esto que sí que es para nosotros es básico o sea que sí hay cada vez más españoles como tú decías hay muchos catalanes que se están moviendo en muchísimos forums en el Talens en el Cinemart en el Torino Film Lab lo hemos comentado en documentales impresionante lo que lo que se están moviendo en el Documentary Campus muchísimos proyectos están siendo impulsados de esta forma y lo han estado también en el pasado pero ahora se desarrolla una decisión solo antes es cierto entre las cosas que tú decías que hay otra que es que si tú tienes una primera o segunda película lo lógico es que aspires a festivales que son para primeras y segundas películas porque es la mejor manera de empezar o sea si Rotterdam es para primeras y segundas películas pues mejor ir a Rotterdam que no intentar ir a Venecia por decirlo así o si la película es muy experimental puedes decir bueno Horizonte y Venecia sí o sea que hay que saber también muy claro el perfil de las diferentes secciones lo que tú contabas antes que tiene cada uno de estos festivales grandes incluso sí y luego los fondos cada vez más los festivales están desarrollando sus propios fondos que luego van a determinar bueno y aquí tengo que hablar de Ibermedia que no está asociado a ningún festival pero que es un fondo fantástico bueno todos estos fondos luego determinan también o media un sello de calidad y hablo de el Hubert Balz Fund el World Cinema Fund hay varios que están adscritos a Torino, Filma, muchos pero ahí me temo que estamos en inferioridad de condiciones de nuevo porque en uno de estos en todos estos fondos va a tener mejor cabida un realizador por ejemplo latinoamericano asiático donde sea que no un realizador de un país consolidado de Europa del oeste es así única una casalidad es así porque los fondos son limitados a ciertas nacionalidades exactamente pero a nivel de producción puede bueno puedes hacerlo en coproducción entonces si puedes optar a ellos si, si, porque aquí se abre el tercer tema de la coproducción que es infinito ofrece múltiples posibilidades quizás Sandra si vamos a votar este tema de festivales y vamos a cambiar de orden pero Sandra y si hay una última pregunta después de la de Sandra y acabamos aquí con el tema de festivales no es tanto una pregunta sino una reafirmación es curioso porque os veo a los cuatro os escucho y he empezado a hacer una especie de histórico trabajo en el dedo en el ojo es una productora que su primer largometraje es No todo es vigilia que está compitiendo en este festival es una película independiente primera película de la productora y curiosamente estoy haciendo el histórico y realmente os puedo confirmar que por ejemplo nuestro proyecto se levantó gracias a todos estos a estas personas y sobre todo a las instituciones que representan y es verdad o sea se puede hacer se puede conseguir conseguir ayuda desde diferentes lugares Catalanfins por ejemplo nos ha apoyado muchísimo y gracias a ello os leo un poco un plan Rapport para animaros a que lo intentéis y que investiguéis y siguéis los consejos que os están dando porque realmente funcionan y es así nosotros empezamos en el DOCS Barcelona ganamos el DOCS Barcelona desde allí nos dan el DOCS México con un documental de ficción un híbrido entre ficción y documental vamos a DOCS México beca Ibermedia gracias a la beca Ibermedia y esto es histórico es real gracias a la beca Ibermedia encontramos coproducción con Colombia Janus Films entra nos entra también Proimágenes Colombia con ayuda colombiana del Estado a partir de ahí también desde Barcelona en el DOCS entra Televisión Española Ventana Sur es otra plataforma buenísima para nosotros para enseñar ese primer corte del largometraje donde están los mayores representantes de festivales internacionales nos siguen apoyando entra Ica entra ISEC Televisión Española ya os lo he comentado Televisión de Aragón y Catalan Films que siempre nos ha ayudado en todo lo que ha podido en más eso es una realidad yo no tengo por qué hacerle la pelota a ellos pero sí que gracias a esto hoy estamos aquí hemos estado en San Sebastián Juanajuato Mar de Plata Brasil y Carlos Vivar y ETC que documenta Madrid esa es nuestra situación actualmente estamos en mitad de festivales no hemos entrado en Cannes pero no importa pero se puede se puede sí seguramente nosotros no hemos hecho esa previa que nos comentáis vosotros porque tampoco lo sabíamos somos muy nuevos pero bueno para la segunda y el tercer producción me imagino que buscaremos también otras alternativas pero desde cero siendo el primer largometraje desde una productora nueva funciona el circuito podría ser mucho mejor podríamos tener todos más dinero ETC ETC pero con lo que tenemos de cero se puede llegar a poder hacer sacar la producción de aquí hacia afuera es lo único que quería comentaros muchas gracias ¿hay alguna pregunta más? una última pregunta sobre el tema festivales Pío o un comentario bueno lo que has apuntado tú es una maravillosa carrera de eso de desarrollo vas generando importancia en el proyecto y tal luego a nivel de festivales no sé en qué momento habéis empezado pero entiendo que es un proyecto un poco atípico puesto que dices que es un cruce entre documental y demás bueno yo saltando muchos temas y voy a ir a algo muy obvio que no sé si todo el mundo tiene muy claro es el tema de la carrera de festivales creo que Rafa ha apuntado lo de hacerse un plan de festivales y muy ligado al calendario de producción si terminas de rodar una película la vas a tener lista más o menos para enseñar en junio o en julio no esperéis ir a Cannes es que eso ya lo que decías tú Lluís esto es como la moda y esto ya es para cuando llegue Cannes esto estará más viejo que entonces bueno aparte insisto en que todo esto os será mucho más fácil si tenéis un agente de ventas internacional en la mano o sea con vosotros porque os ayudará a hacer ese plan de festivales no sé si os acordáis de Bombón el perro no voy a hablar de los festivales de Bombón el perro solo voy a decir había un momento que él le decía los perros se presentan en concursos pero hay que ir de a poco a poco hay que empezar con uno pequeño y luego ir subiendo y luego ir subiendo los festivales es todo lo contrario tienes que empezar siempre con el más gordo y luego ya bajar claro que teniendo en cuenta eso que no puedes esperar demasiado que al final tienes que elegir y vamos nosotros yo como agente de ventas lo primero que miraba un festival aparte del perfil que ya más o menos conoces es requisitos o sea tu peli tiene que ser estreno internacional qué quiere decir internacional es que la puedes haber estrenado en España pero fuera del mundo no la puede haber visto nadie no puede ir a ningún festival tu peli tiene que ser estreno americano o en el continente la puedes haber enseñado donde quieras en Europa pero en América no puede haber ido ni a Argentina ni a Canadá en fin solo os recuerdo que tengáis mucho cuidado con eso porque a veces la ansiedad lo he visto en muchos productores y algunos de largo recorrido no es tu caso pero algunos de largo recorrido que de repente meten la película en unos festivales insospechados y no solo en España que en España bueno ahí sí que van un poco más arriba pero de repente apuntan la película a un festival mínimo en Europa y es que eso ya te ha cerrado las puertas a todo adiós Carlo Vivari adiós Locarno adiós Cann por supuesto adiós Berlín entonces tened mucho cuidado con dónde metéis la película y yo sé que hace mucha ilusión que te inviten a un festival que bueno en un momento dado que puedas ir el transporte y todo y te van a cuidar muy bien pero ojito porque porque hay que empezar aquí o todo lo arriba que se pueda y luego ya esto y lo que decía ayer Antonio Saura que vosotros no estábais hay los festivales que te ayudan y los que pagan por tu película entonces empezad con uno que os ayude y luego ya vendrán los que pagarán por tu película porque bueno porque los pequeños se copian de los grandes se inspiran en ellos y ya está bueno solo quería que os quede eso bien claro para el que no lo tenga está bien muy buena precisión bien pues ¿qué pasa ahí? ah ¿quieres hacer una pregunta? vale yo soy italiana trabajo en Festival de Popoli que es un festival de cine documental de Florencia y por ejemplo bueno no sé si hay algunas personas que trabajan en el documental habla un poquito más fuerte imagino que sí que haya gente que se interese documental por ejemplo bueno sé que por ejemplo en Italia el documental en el Festival de Venecia tiene un espacio poco crítico he trabajado también en Venecia y es un poco crítico pero lo que por ejemplo puedo un poquito aconsejar es que no sé en Italia hay como bueno el Festival de Roma el Festival de Torino el Festival de Popoli y luego hay por ejemplo el Festival de Milán bueno mucho cuidado cuando estáis a punto de elegir no sé si han aceptado la peli en dos festivales bueno elegir el festival que es más apropiado por vuestro tipo de película por ejemplo yo conozco proyectos bueno películas muy buenas de autores muy buenos y famosos que han elegido por ejemplo ir al Festival de Milán porque te da más estilo a Milán bueno y ahí no sé un tipo de peli como documental experimental no tiene ninguna audiencia no sé hay la sala vacía el sábado por la noche no hay nadie película de Ben Rivers sabes no es desconocido cuando por ejemplo no es para defender los festivales pequeños pero Festival de Popoli tiene una audiencia más bueno más preparada probablemente y también hay profesionales que atenden y que sí que bueno están buscando por ejemplo nuevos autores y bueno he visto salir nuevas coproducciones de los participantes en un festival que es por ejemplo como el Festival Pequeño pero donde hay mucho bueno hay un nivel de atención por ejemplo al documental experimental muy alto bueno esto es una cuestión del perfil de cada festival ¿verdad? hay que escoger muy bien y luego también hay que escoger un festival por país sí quiero decir si vas a Italia pues en principio según la película que tengas parece que el de Turín sería el más indicado si es una película más comercial quizá el de Roma ¿no? si no ha sido a Venecia antes pero el de Roma por ejemplo el de Roma es más comercial más comercial más alfombra roja más de blockbuster sí más teatro sí más teatro pero pero cierto hay que escoger el perfil del festival en cada país porque claro es una oportunidad a lo mejor una película europea está bien en leche ¿no? que es un festival de cine europeo por decir algo sí por ejemplo sí que por ejemplo Turín es un festival buenísimo pero es un festival por ejemplo si tú tienes un documental que es de ficción y documental entonces probablemente en la prensa italiana tu documental no va a salir mucho como puede salir una película de ficción por ejemplo entonces bueno yo lo que puedo decir es por Italia pero de tener cuidado al momento de si hay más festivales que te aceptan estudiar un poco si tienes algún amigo en el país preguntar a ver cómo no y además está claro que si se analiza realmente cada festival tiene un perfil tiene un perfil muy preciso por ejemplo sin ser ya de temáticos que también lo sé temáticos y también de redes porque yo sé quién viene al festival de Popoli y es bueno vienen no sé unas personas muy precisas de arte a ver o no viene sabes son redes también tú tienes que elegir un poco qué tipo de de red te interesa más probablemente por un proyecto futuro no es sólo para esa peli que se estreña sino por la siguiente en la que tú probablemente ya estás trabajando cierto lo ideal sería que puede ir a muchos festivales y conocer cada uno en directo pero bueno siempre es posible bien pues pasamos al tema siguiente he querido cambiar el orden porque nos queda no demasiado tiempo y creo que hay un tema que es fundamental que es el de las coproducciones porque es algo que realmente nos podemos mover todos nosotros entonces aquí yo diría que tenemos a mano nunca mejor dicho a Elena Villardell que nos puede dar muchísima información de cómo poder orquestar varios de estos proyectos quisiera antes de nada que nos pudieras precisar primero el timing que hay de Ibermedia porque esta es otra cuestión en España casi todas las ayudas son sólo una vez al año por ejemplo en Francia cada tres meses se puede presentar una ayuda hasta lo que sea aquí sólo una vez al año es decir que perder la oportunidad significa estar un año parado con ese proyecto ¿no? No ¿no? Ah, pues venga corrígeme A ver, no tienes todas las razones más nosotros teníamos habían dos convocatorias al año y hubieron dos motivos por los que se redujo a una convocatoria la primera fue evidentemente económica se recortó o sea es por ejemplo de la ECI de dos millones seiscientos para el aporte pasó a ser de seiscientos ejemplos como ese otros pero a donde voy ese fue un motivo que creo que es importante y el segundo era que cuando se implementó algo que yo llevaba me empeciné durante tiempo y al final lo logré que era que hubiera un criterio de analistas expertos externos a los institutos de cine entonces es decir había un control por parte de la unidad técnica de todo lo que es la parte económica es decir es viable si ese proyecto es viable es viable que se vaya a hacer o no o sea yo mínimo asegurado con lo cual tiene una viabilidad asegurada y una vez con la viabilidad asegurada la calidad del guión la calidad de la historia la posibilidad etcétera si el si realmente ese presupuesto estaba ajustado a lo que era la historia que se estaba contando o sea toda esa parte más artística sí que lo analizaran justamente gente vinculada a quien esto gente con un prestigio en el caso español en principio fue Fernando Lara que eran quienes un poco cuestionaban habían primero 16 luego optamos por 6 analistas que lo vieran todo no 16 donde se repartieron porque entonces dependía del analista que te tocaba tenías más suerte o menos había gente que analizaba muy bien pero puntuaba muy bajo y había gente que el análisis no era tan bueno pero puntuaba muy alto entonces depende de tu proyecto quien te tocara tenías más suerte o menos el primer año fue un poco nos encontramos que no lo habíamos acertado luego sí ¿a dónde voy? sabes que somos 6 personas en las que son 19 países y somos 6 personas en la unidad técnica con lo cual no podemos ver los proyectos en un mes la verdad es que son 300 y pico proyectos esto la gente hay alguna gente algunos productores como que les cuesta mucho ¿no? y empiezan a discutir el concepto de financiación ¿no? porque yo entiendo por financiación esto entonces lo de los 10 días avels es mentira acaba siendo casi al final cuatro semanas quiero decir motivo económico y motivo de plazos no me daba tiempo a hacer dos convocatores al año eso fueron los eso fueron eso fueron los dos motivos el económico y que por plazos no me cuadraba no es una crítica es digamos una característica ¿no? la característica es que se puede presentar una vez al año ¿no? pero está abierto durante todo el año vale sería interesante saber qué características idealmente ha de cumplir un proyecto un dossier para poder optar a este fondo que como sabéis es un fondo financiero que luego si la película va bien hay que retornarlo ¿no es así? a partir de ingresos netos a partir de ingresos netos y si no tiene la gran ventaja con películas sobre todo pues de cine de autor películas pequeñas digamos que tienen difícil recorrido en salas comerciales pues que ayude realmente a financiar a fondo perdido por decirlo así la producción ¿no? entonces ¿cómo sería una buena manera si aquí hay alguien interesado en presentar un proyecto Ibermedia sea con un realizador español o con un realizador externo para que ese proyecto tenga solidez? ¿qué recomendarías? a ver la primera recomendación es que la historia realmente amerite una coproducción técnico-artística eso es lo primero es fundamental es decir que realmente la historia el guión que tengáis en las manos ameriten que hayan técnicos y actores de dos o tres países de América Latina eso es lo primero fundamental esto si no lo amerita yo es algo que reivindico no todos los institutos pero cada vez son más son las coproducciones financieras es decir en caso de que no lo tengáis pero realmente por el motivo que sea esto lo podáis hacer sobre todo por ejemplo que España entre como minoritario con toda la parte de postproducción o con toda la parte de una tecnología eso ya es pero sí que primero y fundamental de verdad si la historia no amerita que hayan actores y técnicos de otro país por favor no lo hagáis eso es lo primero dos que es lo que por parte de la unidad técnica pues evidentemente es que hay una coproducción real bien técnico-artística o bien financiera por medio de un contrato de coproducción es lo básico y lo tercero es nosotros lo que pedimos es el 50% de la financiación asegurada entendiendo como financiación asegurada y más sabiendo la heterogeneidad la desigualdad no solamente a nivel económico de los países sino incluso de honorarios entre o sea el mismo trabajo son honorarios distintos dependiendo de qué países entonces quiero decirte ahí sí que el 50% de financiación asegurada os lo digo de verdad o sea depende de qué país me hables es decir no exijo lo mismo a Colombia a Brasil en un momento dado España ahora España la verdad es que sí que ya le exijo lo mismo casi que a Chile o a Uruguay pero sí entendiendo esa diferencia sí que el 50% de financiación asegurada puede ser lo que se pide evidentemente son comunicaciones de las instituciones ¿no? diciendo que te están dando un apoyo un contrato con televisión española un contrato con es decir eso es modelo de los 90 realmente en este momento quien presenta ese tipo de contratos puede ser más Brasil puede ser Colombia sobre todo con lo que son las inversiones privadas y México con lo que son las desgrabaciones fiscales ¿a dónde voy? ese modelo de dinero concreto que ya está que lo tengo en el banco o que está te están asegurando que lo vas a tener en un momento dado es ese tipo de contrato pero también en determinados países evidentemente esa financiación asegurada va a venir de mano de acuerdos con otros productores van a ser un contrato de coproducción nacional donde a cambio de un porcentaje de la película pues te voy a poner todo lo que es el equipamiento de la película ¿no? o bien cámaras o bien luces o bien una parte de esa película hay una parte que está asegurada insisto creo que algo que sí que tiene bueno la unidad técnica que tiene el programa Ibermedia es saber a ver si me entiendes que es democrático o no es democrático es decir es democrático porque a mí me parece que exigir tener el mismo tipo de exigencia pero que es diferente dependiendo de la posibilidad que ofrece cada país creo que eso es democrático insisto no se puede pedir lo mismo a una productora colombiana que a una productora paraguaya vale hay un requisito previo aparte del sistema de financiación asegurado de ese 50% que es una aprobación de la coproducción entre los países que intervengan a través de no a través de los institutos implicados evidentemente son los dos a ver lo que no y el IKA no no pero solamente quiero decir una cosa el IKA sinceramente es de lo que es más pronto solucionan y te lo digo de verdad hubo un año que fue no 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 sabes lo que es Argentina o sea dos años después aún no te lo han dado el reconocimiento previo de coproducción año y pico después y aún así podéis llevar adelante el proyecto sí porque vosotros lo habéis solicitado y yo pongo al instituto cuando se va a definir la ayuda lo pongo contra la espada y la pared vale entonces sí que es solamente un apunte desde el ISEC también hacemos aprobación de coproducciones internacionales lo digo para la gente de aquí somos rápidos y consensuamos por supuesto por IKA pero lo digo a nivel práctico para que lo sepa a nivel de informativo bueno no en cuanto al reconocimiento de una coproducción yo creo que todos lo sabéis hay una serie de parámetros y requisitos que son necesarios en este caso hablando de Ibermedia hay una serie de acuerdos a través de lo que es la CAZ y de coproducción entre todos los países iberoamericanos que facilita en cierto modo bueno pues que esa coproducción exista pero evidentemente hay una serie de requisitos en cuanto a lo que es equipo técnico artístico aportaciones por cada una de las partes y demás sin esa aprobación pues ya lo ha dicho Elena no podéis optar al fondo pero vamos cumpliendo lo que son cada uno de esos parámetros no tiene por qué haber problemas ni al fondo Ibermedia ni a muchas más cosas no yo estamos hablando Ibermedia si la coproducción es con otro país si estamos hablando de un fondo como es la coproducción es con un país europeo bueno pues a lo mejor hay un acuerdo bilateral entre un país determinado u otro y bueno se rige a través de ese convenio o si no lo hay bueno pues directamente en cuanto a lo que sería el convenio de coproducción internacional básico que bueno que a veces es un poco agresivo porque creo que es el 75% del equipo técnico más el 75% del equipo artístico que sea español etcétera que ha de cumplir que se desarrolle en una lengua del estado español o europea bueno eso no se cumple con Vicky Cristina Barcelona yo quería decir algo no es únicamente no es que aprovechando por ejemplo dentro del programa Ibermedia y la participación española sinceramente sí que hubo un antes y un después referente a la calidad incluso a el grosor de los proyectos hubo un antes y un después de la ley que se fue reconocida como la orden guardanz donde sinceramente sí que hubo un brusco o sea un giro o sea tener acceso a las ayudas evidentemente había antes había todo un favorecer lo que era la coproducción por parte de productores españoles que podían trabajar con América Latina evidentemente a partir de esa orden se impidió total y absolutamente esto aunque a pesar de que han habido modificaciones de que luego se bajaron e incluso se están intentando rebajar esa parte la verdad es que 600 como si son 300.000 euros como de aporte del productor español minoritario básicamente con ese dinero haces una película entera en la mayor parte de los países de América Latina yo ahí sí que noté insisto Rafa o sea lleva toda la parte de marketing que de la parte internacional esto si acaso sí que es una apreciación cuantitativa y cualitativa de el antes y el después que supuso para el programa Ibermedia para el tipo de proyectos que entraban en el programa Ibermedia por parte de España un antes y después de la orden guardanz España apoyó produjo fue muy importante en la producción la mayor parte de cinematografías que ahora están muy desarrolladas en aquel momento eran emergentes fue un pilar importante esto porque sé que tenemos poco tiempo y si no pero si nos veréis era un poco hicimos lo de las banderitas ¿no? ¿quién coproduce con quién desde el año 98 hasta ahora veríais que en todos los países desde Colombia desde Argentina todos había una coproducción española y es un antes y un después España en este momento coproduce con muy pocos países en aquellos momentos era la totalidad en estos momentos básicamente coproduce con Argentina con México y ahora está coproduciendo con Colombia pero es porque le conviene Colombia no ha sido un apoyo a la cinematografía colombiana sino que realmente ahora es un poco se ha cambiado la torna ¿no? pero insisto de ser quien directores como Juan Carlos Tavío como esto Titón ¿no? la última película de Fresa y Chocolate esto toda la cinematografía argentina alguna película de Víctor Gaviria incluso ¿no? con todo lo que toda esa cinematografía que fue por hecha por y apoyada por productores españoles y evidentemente también por televisión española en este momento nada que ver con esa realidad que insisto tampoco hace tanto tiempo No, yo quería No, quería comentar solamente una cosa aparte de las coproducciones que si digamos que hablando por el tema Colombia tema Latinoamérica no sé otros países digamos que Colombia tiene ahora una ley que apoya la coproducción minoritaria de Colombia hacia otros países entonces está bueno también saber las leyes de Latinoamérica que están empezando a ser muy buenas Ecuador le está apostando mucho a la cultura Chile también entonces bueno y por el otro lado Colombia aparte de coproducciones si no encuentran lo que veo es que bueno que siempre acá hay una queja muy grande en encontrar fondos para firmar acá en Colombia también digamos si tú vas a Colombia esto no quiere decir que si tu película no puede ser firmada en otro lugar más que acá pues no lo hagas pero si puedes filmar en Colombia tienes beneficios te devuelven un porcentaje de lo gastado de ver en Colombia en alimentación en transporte en hospedaje que eso en realidad es muy bueno porque eso es dinero que es tuyo y que te va a retornar entonces puede ser un préstamo pide si te lo retornan y es así de fácil o sea falta conseguir una productora allá que maneje digamos todo el proyecto allá pero es así entonces aparte de coproducciones están abriendo otras vías para hacer posible y no solamente quedarse acá sino buscar ir a buscar en donde hay si eso eso está pasando no solamente en Colombia sino en la República Dominicana en Puerto Rico donde es todo el tema de toda la inversión hay un porcentaje de esa inversión que luego te lo devuelven es que favorecen favorecen el rodaje en ese país quizá para un productor de aquí es interesante poder incorporarse a un proyecto que se desarrolla desde otro país de Latinoamérica para un director de aquí es más complicado si su historia ocurre en este entorno porque entonces sería hacer un híbrido que a lo mejor no tiene sentido desde el punto de vista creativo pero quiero decir depende de la función de cada cual o sea si unos productores es algo a tener muy en cuenta para poderse adherir a otro tipo de proyectos si no pero es el caso de Agustín Villaronga tuvo problemas en Cuba y está rodando en República Dominicana si pero su película es adecuada para si no es el rey de La Habana si no por eso digo si va a rodar en La Habana en La Habana vieja y ahora se está rodando en o sea lo que nunca hay que sacrificar es la creatividad de la película por algo o sea lo primero es la película entonces si la película tiene unas características pues no vale la pena hacer híbridos en todo caso que intervengan de forma financiera simplemente exactamente aparte no haces un híbrido haces un engendro ha sido más concreta bien más preguntas sobre este tema coproducciones maneras de abordarlas problemas facilidades yo quería deciros bueno como Catalan Films el año pasado fuimos a a Ventana Sur fantástico 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 lugar fantástico lugar aquí tenemos productores que han estado en Ventana Sur de allí que sepamos han salido ya dos coproducciones bueno ya se han cerrado pero dos coproducciones habían sido tres pero una caída funciona este año en la medida de nuestros medios vamos a volver a hacerlo y existen otros foros muy recomendables y otros que son más bueno que no funcionan también y luego también decir bueno Elena Villardey estuvo aquí hace un mes mes y medio escuchando los proyectos de los productores catalanes que se apuntaron a la jornada de Catalan Films y parece que se han presentado bastantes proyectos todos menos uno y tuvo un total de 25 20 o 25 reuniones o sea bien y luego recordar que en junio el 5 de junio viene Eurimash viene Pablo de Lema de Lica compañero de Rafa que es quien defiende artísticamente los proyectos españoles ¿no? y viene también a Barcelona Sergio García exacto que trabaja en el o sea Project Manager en Estrasburgo con Roberto Ola utilizamos el mismo formato o sea una exposición del fondo y luego organizamos reuniones one to one a las que estáis invitados evidentemente no todo el mundo puede acceder pero pero los que sí que tengan proyectos avanzados y ya coproductor eso es seguro y bueno parece que funciona yo es únicamente perdón quería quería justamente porque yo digo no vale hay una convocatoria al año efectivamente hay unas fechas pero sabiendo efectivamente que lo que no se puede es justamente obligar al productor porque se dice bueno es en el momento en que cierre la fecha es cuando puedes iniciar rodaje si bien eso es lo habitual también está contemplado dentro de las bases que cualquiera que necesite a ver iniciar rodaje antes únicamente tiene que presentar la documentación al programa se la sella y ya puede directamente iniciar rodaje eso sí hasta noviembre no se va a dar el dinero o sea no se sabrá si se le ha concedido la ayuda o no pero el rodaje ya no está obligado al cierre de convocatoria para poder iniciar rodaje puede rodar puede iniciar rodaje en cualquier momento durante todo el año únicamente quería aclarar eso y luego referente a América Latina sigue comentar dos cosas es el hecho de no solamente Ventana Sur que es el sitio está el mercado de Cannes evidentemente es mercado de Cannes en Buenos Aires es es muchísimo es muy fácil es muy fácil y es muy sencillo aparte y es muy cómodo y la verdad es que son muy buenos anfitriones los argentinos a recomendar también de forma muy muy encarecida el foro de coproducción de San Sebastián esto todo el trabajo que hemos hecho todo el apoyo que ha sido en San Sebastián la verdad es que ha sido muy fructífero siempre ha dado unos resultados muy buenos nosotros colaboramos también con Cien en Construcción y en Rotterdam también tenemos una estrecha relación hay una serie de foros y hay una serie de mercados que para nosotros son emblemáticos de ahí han salido muchas cosas el primero fue en Bafisi fue también el mercado de proyectos que se generó alrededor de Bafisi ahora ya prácticamente es el de Ventana Sur es el mercado de proyectos también de Guadalajara y sobre todo en documental hemos trabajado mucho con México comentar únicamente respecto a eso y ya con eso ya dejo de hablar lo prometo es el incremento que era como os comentaba era todo el tema de películas de ficción era únicamente comentaros el porcentaje tan alabado los proyectos que se presentan en Ibermedia están vinculados al documental documental falso documental he venido pero sobre todo la parte de documental son los grandes y aparte son en este momento la gran estrella del programa Ibermedia es el documental esto en contra de la ficción así que quería comentar eso e incluso llegar a comentar por ejemplo por parte de analistas como un documental paraguayo fue el proyecto más puntuado por parte de los analistas que insisto vieron todos por encima de proyectos como Zama de Lucrecia Martel etcétera etcétera fue un proyecto de un documental de Paz Encina de Paraguay algo que me resultó muy sorprendente Relatos Salvajes también estaban en esa convocatoria es decir ese perfil es el que hay también referente a los géneros creo que es bueno decir que el programa apoya desde películas como de Lisandro Alonso como Liverpool o Jauja o Relatos Salvajes dentro que es la misma Argentina a Juan de los Muertos en Cuba esto documental es desde documental es falso documental como Arotol Bukin a documentales de denuncia pero siempre desde un punto de vista del autor como han sido los de Pino Solanas que ahora no me acuerdo que es el del saqueo memoria del saqueo exactamente documentales que también que son óperas primas también por parte de FAPA insistí de FIPCA perdón FAPA no la Federación Iberoamericana de Productores intentaron decirnos que tuviéramos un porcentaje de óperas primas y evidentemente el porcentaje que nos exigieron tendríamos que haber hecho menos óperas primas porque el nuestro lo superaba y referente todo eso son un poco de datos eso es bueno si lo de la coproducción nos ha salido bastante bien el programa para lo que es nunca acertamos con el tema de la distribución de la promoción y de la exhibición ¿qué porcentaje puede cubrir Ibermedia de una película del tope más o menos? a ver yo voy a quedar hasta el 50% o sea hasta el 50% siempre cuando o sea tu presupuesto sea de 300.000 dólares a ver donde voy el apoyo máximo que da el programa son 150.000 dólares a la ficción y 80.000 al documental es un porcentaje es un tope hay un tope hay un tope pero si tu proyecto a ver si me entiendes tú no puedes pedir 150 si tu proyecto no es superior a 300 vale, vale se ha entendido muy bien yo tengo una buena experiencia he hecho tres películas con Ibermedia y sobre todo aparte de que me regalaron dulce de leche cuando fui a Argentina estuvieron en el MoMA de Nueva York cosa que también es una buena plataforma porque hace una especie de porque también promociona las películas en las que intervienen estoy dando bola porque el año que viene seguramente le presentaré un proyecto y yo se lo acepto porque espero que te vengas a 4K a la paz a Bolivia así que 4.000 metros muy bien preguntas sobre la coproducción en general o sobre el tema Ibermedia en concreto allí hay una 4.000 metros 7.800 metros hola ¿tenéis clara la ventaja y la desventaja de tener varias nacionalidades o solo son ventajas? no hay muchas desventajas de entrada los presupuestos son más altos es decir de entrada presupuestos más caros eso es lo primero que te puedo decir luego implica todo un entramado legal mucho más complicado pelearte con dos institutos que también es más caro conferencias sí a ver pero realmente hay películas que insisto que lo ameritan y solo tenéis que supesar vosotros las ventajas son de entrada asegurarte el estreno de tu película o asegurarte entre comillas esto pero de entrada es la que te vas a estrenar en un mínimo de dos países eso es bueno luego también era como comentaba como comentaba Lluís era el hecho también de por ejemplo de un festival poder elegir con qué bandera vas ¿sería estreno nacional en el otro país? ¿perdona? ¿sería estreno nacional también en el otro país? pero por ejemplo tú supongo que es una coproducción hispano-argentina una coproducción hispano-argentina depende de cómo lo metas en el festival tendrás que habrás podido haber estrenado en un país o en otro me explico un ejemplo concreto de una película concreta que encima ganó en Sundance que fue la de Andrés Wood la de Violeta la de Violeta la de Violeta se fue a los cielos era una coproducción entre Chile y España se estrenó en España se estrenó en España entonces se tuvo que cambiar la nacionalidad en Sundance bueno justamente por el tema de los estrenos es decir puedes jugar un poco en la conveniencia pero digamos que siempre una coproducción da mayor oportunidad de territorios o una película contra más coproductores hayan en algún sitio funcionará bien o sea si tienes cinco coproductores como en mi caso Ángel Bumí funcionará bien en algún sitio que siempre es Francia pero bueno Carma Puig está muy callada es que no la guatemalteca sí a mí me gustaría que comentaras un poco desde el punto de vista del ICEC qué características ha de tener una coproducción con cualquier otro país o incluso dentro del propio estado para que pueda seguirse considerando película catalana y por tanto pueda optar a las ayudas en Cataluña a las ayudas al proyecto la del ICEC es exactamente igual que la que tiene ICA es decir tiene que haber un equilibrio según los tantos porcientos con los equipos artísticos con los equipos técnicos director y donde se rueda entonces esto cada convenio con cada país tiene un tanto porciento diferente bueno va bastante pero en fin es una aportación mínima de un 20% en coproducción 20-25 van más o menos y una aportación máxima de un 80% creo que es algo así en general entonces cada país tiene su convenio diferente y depende de la coproducción te adhieres a diferentes convenios o europeo o si hay un convenio bilateral te puedes acoger a él pero simplemente tiene que haber una una adecuación de los equilibrios bueno difícilmente se podrá presentar bueno es que también depende de cada en cada año qué tipo de planteamientos de subvenciones haya pero una una subvención que sea totalmente minoritaria por parte de la productora española como por ejemplo puede ser un 10% que existe una coproducción financiera bueno ya te digo que es más difícil bueno yo recuerdo con una película que tenía el 30% que no tuve ninguna ayuda porque se subió el 35% aquel año ¿cómo? ¿no? porque había 35% no sé muy bien las razones es que depende de las razones sí sí que las sé porque la actriz era de Madrid que era Pilar López de Ayala era una película de Olivera no computaba como actriz catalana lógicamente porque era de Madrid y además en la película estaba muerta de todas maneras de verdad que si hay una si hay una aprobación de nacionalidad una aprobación de coproducción internacional pasa por ICE que en el caso de los catalanes pasa por ICA si te la dan normalmente normalmente te pueden discutir después que tipo pero normalmente estas cosas tienen que estar equilibradas si simplemente la única española que hay está muerta igual no está tan equilibrada depende del tanto por ciento que tienen que estar equilibradas pero tú luego tampoco has de traicionar la creatividad de la película siempre la disyuntiva ya ya evidentemente aquí podríamos hablar de muchas cosas pero yo entiendo también que cada país tiene que velar por defender su cinematografía con sus intereses económicos y artísticos creo muy bien no sé si hay alguna pregunta más si no nos queda muy poco tiempo y todo un temazo que es los mercados disponemos como de 10 minutos simplemente si queréis a mí me gustaría que Rafa Cabrera de nuevo explicar un poco la estrategia del ICA muy brevemente los mercados internacionales a qué mercados está presente el ICA qué mercados digamos puede ayudar a desarrollar proyectos de nacionalidad española del Estado español bueno mercados también hay muchos también los hay de muchos colores y muchos tamaños entonces bueno el ICA evidentemente no puede atender todos presupuestariamente desde hace ya unos cuantos años dejamos de atender dentro de lo que es el concepto audiovisual todo aquello que eran mercados televisivos y nos focalizamos más en los mercados cinematográficos actualmente el ICA junto con ICEX FAPAE y algunas comunidades autónomas también que participan Catalan Films Galicia Agadí etcétera atendemos los principales mercados donde creemos que está el negocio y negocio atendiendo a dos parámetros fundamentales atención de industria internacional y también de prensa que siempre insisto creo que son los dos puntos más a tener en cuenta a la hora de abordar un mercado esos mercados son Berlín la Berlinale donde estamos con Cinema Front Spain donde se concentra sobre todo una industria europea donde cuando hablamos de mercado además es importante también definir para qué vamos a ir a un mercado un mercado esto no es un mercado de abastos es decir cuando vais a un mercado tenéis que tener muy clara la estrategia por la que vais podéis ir a vender derechos de vuestras películas podéis ir a buscar partners o buscar esa coproducción podéis ir a buscar a diferentes programadores de festivales para que el proyecto detenéis lo importante es que cuando atendéis esos mercados vayáis con una agenda allí no se va uno a plantar un chiringuito y a ver qué es lo que pasa por ahí por lo tanto eso también es muy remarcable es decir se va con una agenda muy determinada para ver a quién vas a ir a ver con qué vas a ir a ver y con una estrategia muy definida Berlín insisto es un mercado muy importante sobre todo para lo que es Europa el siguiente mercado en el que atendemos es Cannes evidentemente el marché du film donde volvemos ahí con nuestros socios compañeros de viaje a través de Cinema from Spain también obviamente Cannes lo es todo a nivel internacional no hablamos ya de sobre todo un mercado europeo que lo es es un mercado internacional se colapsa esa pequeña build de Cannes con todo lo que es la industria y por lo tanto si tienes un proyecto internacional a nivel de ventas o de coproducción es ahí donde tienes que estar otro de los mercados que atendemos y ya atendiendo al mercado norteamericano es Toronto Toronto nació con la idea de un festival Toronto eran unos screenings donde se programaban prácticamente todas las películas iban los programadores de festivales o posibles compradores simplemente a ver películas y de repente se ha transformado se transformó en un mercado propiamente pese a que Toronto y Cameron su director detestan decir que es un mercado pero la realidad es no es un mercado a per se donde tenemos estamos en un paleto y festival o con un stand determinado tenemos como un punto informativo con dos mesas para reuniones pero es un mercado muy informal no sé si alguno de vosotros lo conocéis pero es un mercado ocurre en el Hyatt muchas empresas pues alquilan una habitación una suite donde tienen sus reuniones pero se tienen reuniones en el Starbucks o se tienen reuniones en el lobby del hotel o incluso a la salida del propio cine sigue siendo un mercado para ir a ver películas ahí están todas las películas que se van a estar nominadas en los Oscars pero no solo tiene esa cabida para ese cine indie o comercial americano sino que también tienen una gran expresión internacional y entra mucho cine español gracias a Dios en Toronto y Toronto por lo tanto es un mercado que te va a abrir las puertas no solo al mercado canadiense sino totalmente en relación directa con el mercado norteamericano y latinoamericano es un mercado muy internacional los asiáticos también lo atienden bastante bien están las agendas prácticamente de todo lo que es la figura internacional y finalmente hasta lamentablemente tengo que decir este año el American Film Market era otro de nuestros propósitos lamentablemente este año no vamos a asistir al American Film Market no porque haya dejado de ser un mercado importante lo es quizás estaba por delante de Berlín era el gran mercado cuando quizás la cinematografía tenía otro consumo es decir ese consumo del vídeo de las grandes películas que tenían una ventana alternativa no solo la cinematográfica ahí estaba el American Film Market es un mercado por excelencia pero ha pasado a ser un mercado que bueno se han ganado o ha comido terreno otros mercados como ha sido el de Toronto no asistimos pero porque las compañías españolas que asisten asisten con sus propias empresas allí en el Hotel Loves de Santa Mónica pues alquilan sus propios espacios y entonces nosotros el tener una oficina carísima para que bueno pues que haya prácticamente un agente de ventas y dos o tres productores que van buscando proyectos es bastante más complicado por lo tanto nuestros esfuerzos este año se van a dirigir por primera vez a Ventana Sur Ventana Sur es es el mercado de Latinoamérica están todos los latinoamericanos los que no han podido ir a otros mercados como Toronto o Berlín o Cannes van a Ventana Sur lamentablemente tienes que ser latinoamericano no lo somos somos iberoamericanos entraría en el concepto latinoamericanos no pero estamos en negociaciones con como sabéis es un mercado que organiza el Inca junto con el Marseille du Film de Cannes y estamos en negociaciones para estar España presente sin estarlo es decir no vamos a estar en el mogollón donde están todas las posibles empresas o institutos latinoamericanos pero creo que vamos a tener una ubicación también bastante estratégica y sobre todo para que pueda acoger bueno pues a todos aquellos españoles que puedan tener un sitio donde reunirse porque se realiza en una universidad ha crecido desmesuradamente creo que se va a tener que plantear muy pronto irse a un palé du festival porque la atención en cuanto a industria es brutal y bueno nosotros creemos que es muy estratégico el estar el estar allí desde hace dos años también hemos aterrizado en Guadalajara que es un mercado como antes has apuntado Elena más de proyecto no es tanto de venta de derechos es un mercado que en su día fue muy bueno muy exitoso ¿no? fue el que sustituyó el mercado de La Habana absolutamente después de La Habana fue Guadalajara fue Guadalajara va bajando un pelín pero ha bajado va bajando va bajado ha bajado pero bueno sigue siendo un lugar estratégico si buscas un partner latinoamericano para proibir bien eso es desde una perspectiva casi de producción o de colocar tu película en el mercado si aquí hubiera alguien que estuviera la perspectiva de la distribución o sea adquirir productos de fuera para estrenarlos en España ¿no? la óptica posiblemente sería distinta quizá Pío que ha trabajado en Dea Planeta nos pueda añadir algo Gorka Gorka hay Gorka perdona nos podrías añadir algún no sé hay otros mercados ¿no? por ejemplo en Hong Kong creo que hay un mercado inmenso yo como vendedor más que como distribuidor yo iba a vender y debo decir que desgraciadamente bueno para bien o para mal yo me he quedado casi siempre en los cuatro mercados que ha apuntado Rafa sin llegar ni siquiera a Ventana Sur que tiene delito porque si por mí fuera habría ido a Ventana Sur en 2008 que además aquello fue una fiesta pero pero sí no Berlín Can Noviembre Santa Mónica Los Ángeles y y Toronto eso es lo más gordo y es un poco lo que apunta Rafa cada uno tiene su perfil quizás es verdad que la American Film Market entiendo por qué ya no lo apoyan pero desde óptica de según que vendedores y según que compradores sigue siendo un mercado que a pesar de que ha perdido cierta importancia desde la caída del DVD y demás sigue siendo un mercado que a mí sinceramente me ha funcionado incluso sorprendiéndome mucho por poner un ejemplo un poco peregrino pero la película Pancho Pancho la película ojito cómo se vendió en Los Ángeles para mí fue una primera experiencia de película familiar con perro no voy a decir un high concept pero sinceramente es un producto que pones allí y se ve lo que es es una película con perro y me gustó que no 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 ojito que es que me gustó que en ese mercado vale no te la compran para theatrical hace una bonita salida en Francia la voy a cuidar mucho pero para lo que es ventas a televisión vídeo y esto había tortazos por la película y sinceramente es en lo que se ha desarrollado que tiene un muy buen volumen de todas maneras a ver también el mundo del mercadeo ha cambiado mucho es decir que ahora tampoco todo se vende que la oferta es bestial o sea si hablamos de venta y no de coproducción ojo porque hace yo antes de estar en IKA yo he estado 10 años trabajando para Filmax y para la división internacional también me he dedicado ahí a vender yo recuerdo Filmax con su gran Fantastic Factory que no sé conoceréis yo recuerdo haber vendido una película como Aracnic que bueno una película de vídeo pero la vendíamos a Japón por medio millón de dólares es decir hoy en día esa misma película posiblemente Japón no te la compra o te la compra para una plataforma en BOD y te paga máximo 5 mil dólares es decir también ojo porque la perspectiva de tengo mi película me voy a un mercado no o sea hay una oferta también brutal si no tiene un mínimo talante internacional esa película pues poco vas a poder hacer y mercados hay muchos pongo sobre la mesa que sí que IKA atiende estos pero hay muchos mercados tú has dicho Filmark en Hong Kong que es un mercado también mucho más televisivo pero donde hay un montón de BOD de plataformas que funcionan muy bien el BAM ahora que ha nacido en Colombia en Bogotá precisamente y que parece que bueno que va tirando y empujando pongo dos ejemplos muy extremos pero que hay muchísimos mercados de cine Pusan es un mercado también muy interesante es decir muchos mercados que no porque el IKA no atienda o Cinema from Spain no atiende no significa que no dejéis de tener en cuenta bueno hay algo que puede ser siempre interesante que es en un mercado como Berlín o Cannes con tu película terminada poderla mostrar gracias a que hay screenings hay salas de proyección en las que puedes mostrar tu película si siempre tienes la posibilidad de congregar a posibles compradores que sabes que están en Cannes y que siente si tienes un agente de ventas exacto si no tienes agente de ventas es verdad no hace falta que te gastes el dinero porque dan dos a la proyección no hace falta estoy de acuerdo bien alguna precisión más porque hemos de acabar de mercados uno por experiencia por otro festival es Asia es la gran olvidada es uno de los mercados olvidados Busan están luchando entre Filmart y Hong Kong hay Hong Kong Tokio y Busan y Busan es el gran mercado ahora mismo en Asia y es un olvidado un olvidado a nivel de institucional porque no podemos llegar porque no hay presupuesto incluso también por el sector que no vamos y nos olvidamos a un festival que ahora mismo es de referencia en todo el mundo y es la presencia española es poca no, no está acogen pero que es poca y es como un gran olvidado ahí nosotros si que es verdad que Busan no estamos pero vamos a través de lo que es la European Film Promotion de la que ICA forma parte como miembro español y ahí se acoge a agentes de venta y bueno pues posibles participantes españoles dentro de lo que es la umbrella de la European Film Promotion sobre Busan bueno esta mañana me han dicho mis compañeras que acabamos de ganar el premio del público en cortometraje catalán que está en el shortcut que se llama Nada pero Busan en octubre no, no, no el de no, claro me lo han dicho esta mañana ¿cuál es Busan? Busan en soto sí no, no lo acabamos de ganar ahora ¿cuál es? pero será uno de cortos el de cortos perdona sí, sí el de cortos me he equivocado me lo han dicho esta mañana así de pasada como Catalan Films vamos a muchos más mercados porque no tenemos el ICA y el ICEX se dividen en los mercados de televisión y de cine pero nosotros acudimos con el departamento de cultura bueno y todas las instituciones que nos ayudan en nuestra tarea promocional a MIPTV a MIPCOM y también no olvidar los mercados de documental que no sé si alguien pero los mercados de documental como el ITFA o DOC Leipzig o bueno los que tenemos aquí Medimet DOCS Barcelona bueno este es el otro tema aquí que hay mercados o mercadillos aquí son diferentes son diferentes por ejemplo para una pregunta para Borja ¿dónde hay industria aquí para comprar y vender? esto ¿dónde hay industria perdón? ¿dónde se mueve aquí? aquí en España para comprar y vender ¿a qué sitio habría que ir aquí? ¿por el Sitches hace algo o no? bueno cuidado un poquito yo aviso que como vendedor internacional yo lo que es de fronteras para adentro poco pero vamos creo que tú lo sabes mucho mejor mercados ahora mismo los Madrid Screenings fallecidos bueno el FENI vale pues revivirán en estado latino lo siento Rafa pero aquí voy a hablar algo que os va a sonar fatal y cuidado que soy de Madrid pero creo que los Madrid Screenings quizás nos habrían suspendido este último año si hubiéramos hecho un cambio a Barcelona porque los compradores ya sabemos cómo son solían repetir los mismos pero a veces son un poco perezosos a veces no es tal y sobre todo si les cambias de junio a diciembre a Madrid ya no venían pero bueno sabemos que Barcelona tiene un atractivo mundial que podía animarles y en financiación no me voy a meter pero seguramente algo de dinero hubierais levantado de fondos aquí cada año en un sitio hombre y ahí te suelto eso pero bueno ya los reviviréis como buenamente queráis y perdón ahora ya termino con esto San Sebastián y creo que porque Málaga no es un festival internacional ni mucho menos no es un mercado es una plataforma para mostrar es un escaparate y bueno el foro de coproducción de Huelva siempre ha sido muy famoso para tema iberoamericano y está Valladolid fue bueno pues ya está es verdad que cambiaron al director y todo que hable alguien que sepa más de España antes del cambio del director bueno se nos ha echado el tiempo encima hay una última pregunta ¿alguien tiene algo que decir? vale este año Sitges sí que tiene una iniciativa de mercado se ha intentado muchas veces incluso la mano de Catalan Films y creo que es un tipo de el tipo de negocio que hay en Sitges más tipo Toronto de pasillos de café de que te sale el orfanato porque Bayona coge a Guillermo del Toro y entre los dos se presentan con Ángel por en medio ha sido de forma muy espontánea pero además este año hay una iniciativa un poquito más organizada que se llama FinHub dedicada al mercado vale estupendo ¿por qué todo el mundo habla bien de Sitges? todo el mundo no conozco a nadie de verdad que no hable bien el festival de Sitges en este caso soy parte implicada pero el ambiente el ambiente que hay en Sitges es muy difícil siempre encuentras gente que puede pero de Sitges no conozco a nadie pues tendrás que ir a nadie que no hable bien habla todo el mundo bien y además estamos por ejemplo en el índex de Telefilm Canadá está Sitges la directora de Telefilm Canadá vino a Sitges hace un par de años vio que efectivamente era un poco diferente el tema pero sí que hay un mercado latente y bueno es un festival fantástico y sí que hay industria pues menos mal que no se lo cargaron porque hubo una época en la que lo querían traspasar un año en Sitges un año en Lérida un año en Gerona bueno la oficina de industria sí se la cargaron se la cargaron permíteme que quiero simplemente quiero hacer un matiz es casi no es casi broma pero por favor porque decís perdóname Rafa cada vez que os dedica a esa Madrid no quiero que nadie de esta sala salga con la idea de que IKA está en Madrid pero IKA está apoyando absolutamente a todos los que estáis aquí como españoles o no españoles pero que tenéis algo que ver con la industria española o sea que nada de Madrid nada de perdón a Rafa y luego hablaremos de los Madrid Screening yo estoy feliz o estaría feliz de que fueran en Barcelona en Galicia en Valencia o donde fueran no hay nada puntual sobre eso pero creo que es importante hacer esa matización nada más de perdón a Rafa Rafa lo he dicho porque te relaciono sin duda pero es verdad que quizás tú me lo dirás porque sabes cómo es el mejor quien organizaba no sé si es más un tema de ICEX o un tema de FAPAE no sé si ahora estoy dando más con la clave no, mirad y ya para terminar si queréis nada dos minutos precisamente ayer tuvimos una reunión FAPAE ICEX en este caso Comunidad de Madrid y Ayuntamiento porque son parte implicada para saber qué pasa con Madrid de Cine el año pasado hubo no sé si muchos lo leísteis en FAPAE tuvo un cambio estructural dentro de su organización y fue imposible llevar a cabo Madrid de Cine durante el mes de junio es verdad que Madrid de Cine tiene un problema presupuestario por reducción por parte de las instituciones implicadas y se quiso retomar el tema al mes de noviembre evidentemente el calendario lamentablemente está como hemos dicho antes tan saturado de festivales y mercados que la única posibilidad para que ese mercado se desarrolle dentro de España es en el mes de junio entonces fue imposible llevarlo a cabo no se ha muerto ni se quiere dejar morir ese mercado creemos que es importante que compradores y distribuidores internacionales vengan y tengan la oportunidad de ver películas que en otros mercados no tienen es decir un comprador cuando va a Cannes cuando va a Berlín cuando va a Toronto lleva una agenda tremenda para tener reuniones con los diferentes agentes de venta festivales etcétera que tienen muy poco tiempo para ver películas y era una oportunidad en tres días de poder ver como fue en la edición anterior 46 películas que proyectamos entonces ayer tuvimos una reunión existe un problema todavía presupuestario pero vamos a ver cómo lo podemos desarrollar FAPAE además quiere bueno crear una serie de posibles puntos adicionales a ese Madrid de cine y bueno estamos en conversaciones en teoría la semana que viene tendremos un sí o no si es posible hacerlo porque si se hace tiene que ser en el mes de junio entonces estamos en ello por parte de ICEX de IKA vamos estamos deseando de hecho nosotros tenemos una subvención nominativa que va a esa actividad si no se hace se pierde y es una pena o sea que no perdamos nada bueno que no hay mucho buenas tardes gracias a todos porque sois más espectadores que cualquier otra sesión a las 4 de la tarde y sin imágenes o sea que gracias por haber venido por vuestra asistencia y hasta otra es para despedir las jornadas gracias a todos gracias a todos por haber venido por haber estado todos estos momentos y nada más ya estamos pensando tanto Marta como yo y todo el equipo estamos pensando ya en las jornadas del próximo año y cuál será el reto espero que sean tan exitosas como este año y los ponentes sean igual o de mayor altura que de este año gracias a todos un segundo yo quería también daros las gracias Joan lo ha ido repitiendo que si tenéis algún comentario será súper útil para mejorar para el año que viene y yo también quería hacer un anuncio se puede hacer Gonzalo se puede hacer el anuncio o no donde está los alumnos se puede hacer se puede hacer el anuncio de los sí en junio en junio y a petición de gente que ha estado aquí que me ha pedido por qué no se han visto casos más prácticos de casos de marketing concretos porque esta era la primera es la primera edición de las jornadas y hemos hecho una vista de pájaro a todo el sector pasando desde la distribución la exhibición desde siempre desde un punto de vista de marketing de los problemas que hay en el cine independiente para la distribución y hablábamos de por qué no se ven casos más concretos entonces aquí hay una nutrida representación creo que estáis todos del máster en film business de la SCAC que también es colaborador de estas jornadas y ya es el tercer año que los alumnos organizan los premios proyecta que es para premiar las mejores campañas de marketing de películas exhibidores distribuidores festivales todos aquellos personas que trabajan en la industria y que tienen una orientación hacia el mercado hacia las personas hacia cambiar cosas que estamos haciendo que todos intuimos que no estamos haciendo bien y que entonces lo que hemos decidido así improvisada de forma improvisada de meter a la piscina es el día de los proyectos que todavía tenemos que creo que decidir el día durante los proyectos serán por la noche y durante el día que se haga una jornada para repasar las mejores campañas de marketing y estrategias de marketing que se han desarrollado durante todo el año junto con el festival de cinema de auto también aprovechamos para decir que la convocatoria porque es como una fecha de inscripción hoy se acaba de subir a la página web entonces entra a la página web ahí está la fecha de inscripción y la página muy bien gracias gracias Marta muchas gracias